Poder iniciar la charla, creo que somos bastantes para poder presentarnos uno por uno, somos 20 compañeros, pero sin embargo déjenme presentarme, soy el doctor Luis Randall González Amarra, trabajo en el área de salud, vengo laborando en temas de seguridad y salud en trabajo desde el 2011, bueno, comparte mi formación en el tema de salud ocupacional y medio ambiente, tiene que ver un poco con respecto a unos estudios realizados en la UNI, también en la Universidad de San, también he sido graduado como auditor internacional en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, y vengo laborando como docente y expositor, bueno ya como les digo, desde el 2011, soy parte del grupo de la IPC, ya más o menos por dos años, voy auditando estas charlas con el IPC, bueno, actualmente también voy laborando como asesor externo e implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo y vigilancia permanente de seguridad y salud de medio ambiente en diferentes empresas a nivel del sur del Perú. Bueno, el tema de hoy básicamente trata con respecto a gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma nacional ley veintinueve siete ocho tres y su modificación la ley treinta dos veintidós. A ver, alguien de ustedes por favor, yo voy a necesitar que intervengan el momento que ustedes deseen, intervenir, cortar la charla y de repente dar un comentario, una experiencia, lo que fuese, bienvenido, es lo interesante de esto, ¿no? Que podamos intercambiar experiencias, de repente si hay interrogantes, pueda resolverlos inmediatamente, si no se puede resolver en el momento, yo puedo, pueden dejarme el correo, yo les envío la respuesta que ustedes tengan, ¿no cierto? A ese interrogante. A ver, alguien de ustedes puede decirme qué es seguridad y salud ocupacional y qué es seguridad y salud en el trabajo, qué diferencia pueden encontrar, son dos términos casi parecidos, seguridad y salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo, o de dónde sale el término SOMA. A ver, ahí le pregunto a Dani, Dani, a ver, ¿puedes decirme de dónde viene el término SOMA? ¿Joana? Bueno, SOMA es seguridad y salud ocupacional en el medio ambiente y creo que más que todo lo van a relacionar con eso, ¿no? Porque también dependiendo del ambiente en el que están, ya se puede prevenir lo que son accidentes y todo ello. Perfecto. ¿Y qué diferencia tú encontrarías en, digamos, en la sigla SST y la diferencia con SSO? ¿Por qué esa diferencia? Eliane, a ver, por favor, no sé si me puedes dar la diferencia entre SSO, las siglas SSO, que es seguridad y salud ocupacional, y SST, que sería seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué la diferencia en estos dos términos o nomenclaturas? Eliane, por favor. ¿Joel Valdés, por favor? ¿Qué diferencia tú podrías encontrar entre SSO y SST? ¿Qué diferencia en estos dos términos o nomenclaturas? ¿Antoní? ¿Antoní? Sí, sí, estoy. A ver, Antoní, ¿cómo estás? Antoní, a ver, ¿qué diferencia podrías tú encontrar entre la nomenclatura SSO, que es seguridad y salud ocupacional, y la nomenclatura SST, que es seguridad y salud en el trabajo? No, me salí, qué huevo. A ver, por favor, ese audio. A ver, miren, les explico un poco con respecto a esto, es muy importante conocer estas nomenclaturas para poder también diferenciar algo muy importante. El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo basada en la ley 29783, que es la ley peruana, perfecto, que es la ley peruana, tiene la nomenclatura SST, que es seguridad y salud en el trabajo, perfecto. A diferencia del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional que está basada en la ISO 45001, perfecto, ISO 45001, que es una norma internacional que generalmente es aplicada por aquellas empresas, digamos, de hidrocarburos, mineras, ¿no? La diferencia es muy clara entre esas dos, que la ley 29783 es de cumplimiento obligatorio en el Perú, perfecto, la ley 29783 es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. A diferencia de la ISO 45001, que tiene la nomenclatura SSO, que es seguridad y salud, ¿no es cierto? Ocupacional, SSO, es facultativo a nivel nacional. No es obligatorio que una empresa implemente una ISO 45001, ¿perfecto? Por ahí viene la nomenclatura SSO, ¿perfecto? ¿Y dónde viene la nomenclatura en general? SSOMA, que es seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Que muchos ponen estas nomenclaturas... Se cortó el audio. Sí, a ver, no sé si estamos. ¿Escuchas? Ah, perfecto. Perfecto, se me fue el... A ver... No sé si siguen compartiendo el... Ah, ok. A ver. A ver, ahora sí, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Perfecto, muchas gracias. Como les decía, vamos a diferenciar claramente entre esos dos. El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, SST, que es obligatorio, ¿no es cierto?, por la Ley 29783, que es la ley peruana. Y la SSO, que es la nomenclatura Seguridad y Salud en el Trabajo Ocupacional, SSO, ¿perfecto? Que es basada en la ISO 45001, que no es obligatorio, es facultativo. Facultativo quiere decir que cualquier empresa puede, para mejorar su sistema de gestión, ¿no es cierto? O para, de repente, poder tener un tratado en el comercio o comercializar sus productos con otras empresas que tienen un sistema basada en la ISO 45001, están obligados muchas veces a implementar estos sistemas de gestión. ¿Por qué nace esta sigla SSO MA, que es SOMA? Esto nace a partir de las empresas que están obligadas para cerrar un ciclo de vida de comercialización de sus productos en base a las ISO, ya sea 45001, que es Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, que es la 14001, y la 9001, que es Calidad, que son los sistemas integrados de gestión, ¿no es cierto? Estas empresas que están obligadas a hacer esto por cuestiones de comercialización de sus productos, tienen que implementar sus sistemas integrales de gestión, ¿perfecto? Que está basado en tres pilares, en Calidad, en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿perfecto? Pongamos un ejemplo, una minera, ¿perfecto? Una minera X, ¿perfecto? Pero, él, si digamos, por cuestiones de comercialización de su mineral a otro país, este otro país le obliga a implementar su sistema de gestión, basado en la ISO, ¿perfecto? Que son los sistemas integrados de gestión, para eso tiene que implementar la ISO 9001, que es en Calidad, que tiene que implementar la 14001, que es Medio Ambiente, y la 45000, que es Seguridad y Salud Ocupacional, ¿perfecto? Tiene que implementar esos tres sistemas, que están en uno, solo que es un sistema integrado de gestión, ¿perfecto? Para eso esta empresa minera, esta empresa minera, lo que hace es tercerizar dos de estos sistemas, dos de estos tres sistemas, ¿perfecto? Porque el de calidad no lo terceriza, porque no puede dar a otro que pueda gestionar su calidad, ¿no? Es imposible, ¿no? Como que si yo soy dueño de una empresa, que fabrico zapatos, yo no voy a darle a otra empresa a que fabrique mis zapatos de calidad. Pero, entonces, las mineras lo que hacen es, la empresa principal, la minera, ¿no es cierto?, como empleador principal, es la encargada, ¿no es cierto?, de ver su calidad, ¿no? Entonces, se encarga de la ISO 9001. Sin embargo, terceriza dos sistemas, que es el de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿perfecto? Por ahí sale el siglo Soma. Entonces, hay empresas distintas, ¿no es cierto?, que concursan para tener esta gestión de esta minera, ¿perfecto? Entonces, esta empresa ganadora se hace cargo del área de Soma, de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿perfecto? O ahí nace el siglo de la, esta nomenclatura Soma. Entonces, un poquito para que ustedes conozcan también de dónde nace esta, esta terminología o esta nomenclatura, ¿perfecto? Cuando nosotros implementamos sistemas de gestión, debemos diferenciar claramente entre la ley nacional que es la ley 29783 y lo que son las certificaciones internacionales a partir de la ISO, ¿perfecto? Porque cada uno de ellos tiene diferentes definiciones y terminologías. El día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de la norma nacional ley 29783 y su modificación a 3222. ¿Perfecto? Por eso que acá dice, ¿no? El módulo 1, gestión, seguridad y salud basada en la norma nacional y la ley 29783 y sus modificaciones. ¿Perfecto? Bueno, hablemos un poco con respecto a la normativa. ¿Qué es la ley 29783? Es una ley que se da en 2011, ¿no? Se reglamenta en 2012, ¿no? El reglamento básicamente me dice qué es, cómo debo implementar o cuáles son específicamente algunas, algunos procedimientos para implementar bien un sistema de gestión y seguridad y salud de trabajo. Entonces, la ley 29783 es una ley netamente de acción preventiva, ¿no? Que busca que el trabajador, ¿no es cierto? Este protegido ante cualquier eventualidad con respecto a que sufra accidentes, sea parte de un incidente o adquiera una enfermedad ocupacional. Entonces, un poco como historia, el 2012, ¿no es cierto?, cuando se reglamenta, ya comienza a haber la visita inspectiva de diferentes, en ese entonces, inspectores del Ministerio de Trabajo, ¿no? Comienzan a visitar a las empresas para requerirles su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Pero, sin embargo, el 2012 o el 2013, ¿no? No existían clínicas ocupacionales, no existían, había poca cantidad de médicos ocupacionales certificados, ¿no? Que tengan una especialidad en medicina ocupacional. No habían, digamos, profesionales que podían, de repente, respaldar o ayudar a implementar un sistema de gestión a los empresarios, ¿no? Por lo tanto, en el 2013, ¿no?, hasta el 2014, el Ministerio de Trabajo, y en ese entonces ya se había creado también la Sunafil, y se estaba fortaleciendo, en todas esas inspecciones a las empresas, estaban dando unas multas, pero, pues, muy, muy fuertes, porque la ley 29783, como ley base, era muy severa, ¿no? E incluso había modificado el Código Penal, en el artículo 168, inciso A, en el cual claramente decía, ¿no? Por la inadvertencia de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y como consecuencia de este, hay una lesión incapacitante o muerte del trabajador, pena privativa de la libertad para el empleador, no menor de 5 años ni mayor de 10. O sea, a mí me imagínense, era una pena muy, muy, era una pena efectiva, claramente, ¿no? Y era muy severa, ¿no? Pero, sin embargo, al pasar el tiempo, también por presión de los empresarios, el Estado, el 2014, en julio del 2014, modifica la Ley 29783, ¿perfecto? Con la Ley 30222. Esta Ley 30222 se adapta, adapta a la ley base, a la realidad nacional, ¿perfecto? Ante la carencia, como les decía, de clínicas ocupacionales, de especialistas que puedan ayudar a los empresarios a implementar los sistemas de gestiones, también este cambio cultural que se tiene que dar también con respecto a formar una sociedad con una cultura preventiva, será un poco difícil, ¿no? Entonces, la Ley 30222 flexibiliza algunos aspectos, ¿no? Dentro de ellos es que la Ley 30222 le dice a los empresarios, al empleador, le dice, ¿no? Yo te voy a dar tres años de tregua, o sea, como que tres años para que tú puedas implementar este sistema de gestión, ¿perfecto? Mientras tú estés implementando dentro de esos tres años el sistema de gestión, ¿no? Yo, cuando te visite, cuando te inspeccione, te voy a dar diez días para que tú puedas subsanar algunas observaciones que yo pueda hacerte. Y también le dice, las que son insubsanables son aquellas que tengan que ver con los exámenes médicos ocupacionales, cuando existe un accidente o un incidente peligroso, ¿no es cierto?, o un accidente mortal. Eso sí, no te las voy a permitir que, o darte un tiempo para que levante las observaciones. Esas son insubsanables, le dice, ¿no? Entonces, durante estos tres años, durante estos tres años, ¿no?, ya comienzan a, de repente, darse la normativa también dentro de la Dirección Regional de Salud, para poder determinar claramente quién podía calificar como médico ocupacional, porque inicialmente con la Ley 29.7.8.3, solamente podían ser capaces de poder firmar un documento que tenga que ver con la vigilancia a la salud, aquellos médicos ocupacionales que tenían una especialidad en salud ocupacional. Pero, imagínense, el 2012 ni siquiera existía un registro de profesionales, ¿no es cierto?, que tengan la especialidad, ¿no? Entonces, con la 30.222 también se flexibiliza esto un poco con respecto a los médicos ocupacionales y le dice, ¿no?, ya, ¿quiénes van a ser certificados como médicos ocupacionales? Para hacer estos exámenes, los famosos EMOS, ¿no?, los médicos ocupacionales, van a ser aquellos médicos generales que tengan maestría o especialidad, ¿no? Otra opción dice, aquellos médicos generales que tengan diplomados en medicina ocupacional o seguridad y salud en el trabajo y que demuestren una experiencia por lo menos de unos tres años, ¿perfecto? No, entonces dice también, si el médico ocupacional no cuenta con un diplomado, bueno, le voy a permitir, pero que tenga una experiencia de cinco años en medicina ocupacional. O sea, aquellos médicos ocupacionales que habían trabajado en minas, ¿no?, antes de que se dé la ley y estuvieron trabajando con la ISO o en ese entonces con la OSA 18001, ¿no? Entonces, ellos sí podían calificar, ¿no?, pero decía, cinco años, pero que me demuestre, ¿no?, con documentos que ha trabajado en este tema. Entonces, ahí sí le voy a permitir a que él pueda firmar un documento como médico ocupacional. Entonces, de esta forma se va flexibilizando con la ley 30.222 algunos aspectos para facilitar la implementación del sistema de gestión por parte de los empleadores, ¿no? También le dice, con respecto a los exámenes médicos ocupacionales, le dice, ¿no?, aquellas actividades que no son de riesgo, que no son de riesgo, tendrán que someterse a un examen médico ocupacional al inicio de su actividad laboral y cada dos años. Si el trabajador se retira de la empresa, el examen ocupacional de retiro o final va a ser facultativo, solamente a pedido, a pedido del empleador o requerimiento del trabajador. Perfecto. Perfecto. Pero, sin embargo, dice, aquellas actividades que son de alto riesgo, aquellas actividades que son de alto riesgo, sí van a tener que someterse a los tres exámenes médicos ocupacionales, al ingreso, al intermedio, que es un periódico más o menos de un año, y al finalizar su actividad, ¿no?, no su lazo o su actividad profesional o esa relación que tenga sociolaboral con el empleador. Perfecto. Solo en actividades de alto riesgo. Perfecto. A ver. A ver, yo voy a hacer una pregunta a ver a un compañero. A ver, Anthony, Anthony, ¿estás ahí, Anthony? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Anthony? Un favor. A ver, ¿tú me puedes decir cuáles son las actividades de alto riesgo? ¿O dónde las puedo encontrar? ¿El médico de actividades de alto riesgo? A ver, pues, tengo unos trabajos en la altura. Ya. Trabajo también en áreas o lugares o calientes, como se le puede decir. Ya. Excavaciones, lugar de excavaciones. Ya. y también espacios confinados perfecto esas son actividades de alto riesgo diferente a trabajos de riesgo esas son actividades perfecto pero cuáles serían los trabajos de alto riesgo o dónde las puedo encontrar mira, las actividades a ver, es perfecto un trabajo de alto riesgo es un trabajo de minas perfecto trabajos policialmente en el mar trabajos en profundidades o digamos trabajos en el mar o algo así se podrían considerar ya ya podría ser industrias, ¿no? si podemos armar digamos una cuestión de industrias minería, industrias hidrocarburos ah, y también podría ser trabajos en edificaciones ya, construcción en construcción perfecto ya entonces mira Anthony y compañeros ¿dónde yo voy a encontrar dónde voy a encontrar esas actividades o trabajos de alto riesgo? los voy a encontrar en el anexo 5 de la ley de modernización de la seguridad social perfecto en ese anexo va a estar descrito todas aquellas tareas y actividades tareas y actividades que son de alto riesgo perfecto entonces ustedes siempre tienen que tener esta tablita esta tablita esta relación para que ustedes cuando tengan el trabajo de prevencionistas de riesgo ¿no es cierto? o hagan un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y ustedes puedan orientar adecuadamente al empleador como el empleador me pregunta oye Randall un favor a ver de todas estas actividades de todas esas tareas de todos esos trabajos ¿cuáles deben someterse a tres exámenes médicos ocupacionales y cuáles solamente deben someterse al examen de ingreso? entonces yo para responder esa pregunta ante el empleador como asesor ¿no es cierto? o como prevencionista o como especialista en seguridad y salud en trabajo y medio ambiente ¿no es cierto? yo tengo que saber qué dice este anexo 5 de la ley de modernización de la seguridad social ¿perfecto? entonces yo busco y digo ah perfecto la actividad que esta empresa se dedica a la construcción ah perfectamente acá dice construcción acondicionamiento edificaciones ah perfecto si si usted se dedica a esa actividad si sus trabajadores deben someterse al inicio de la actividad al inicio de la relación sociolaboral al año y al finalizar ¿no es cierto? esta relación sociolaboral inicio intermedio y a la salida perfecto pero yo puedo decir ah no pero mira Randall me dice estos son operativos y estos son administrativos a pesar que mi empresa es constructora ah entonces a ver cuáles son las actividades que realizan ahí miren como Anthony lo segrego en actividad y digo ah no la actividad que hace mi compañero es secretariado es gerente ejecutivo es gerente operativo no lo sé perfecto y voy viendo ahí entonces digo todos estos que trabajan en oficina no están dentro de esas actividades de alto riesgo o trabajos de riesgo por lo tanto ellos se van a someter únicamente a un examen a un solo examen no se adaptó de ingreso y después de dos años recién se van a someter a otro examen y si el trabajador se retira de la empresa si el trabajador lo requiere se le hace el examen o si el empleador lo requiere se hace es facultativo perfecto entonces esos pequeños detalles es las que establece la ley 3222 perfecto también modifica el tema de de las sanciones ¿no? recordemos un poco con respecto a las sanciones de la ley 29783 la ley 29783 tiene tres tipos de sanciones las administrativas las civiles y las penales perfecto las administrativas las va a gestionar la superintendencia nacional de fiscalización laboral que es la ZUNAFIL perfecto ¿mediante qué? mediante las visitas inspectivas por sus inspectores principales o inspectores auxiliares perfecto ¿cuál es la labor del inspector de seguridad del inspector de ZUNAFIL ¿no? verificar tres puntos fundamentales ¿no? la relación sociolaboral ¿no es cierto? la relación sociolaboral los el todo lo que son los beneficios laborales ¿no? en la relación sociolaboral y el tema de seguridad y salud en el trabajo esas son las tres cosas que va a fiscalizar un inspector de ZUNAFIL perfecto entonces el inspector de ZUNAFIL si ingresa a tu empresa y advierte advierte que el empleador no ha implementado un sistema de gestión o ha implementado deficientemente un sistema de gestión ¿no es cierto? él a partir de inicialmente del checklist que nos daba la resolución ministerial 050 2013 que nos daba los formatos referenciales para implementar un sistema de gestión ellos agarraban este checklist y comenzaban a verificar lo que lo que tenías y lo que no tenías ¿perfecto? y y si ellos advertían si ellos advertían la digamos la implementación inadecuada de alguno de estos ítems ¿no? que revisaban ellos agarraban su tablita de multas y comenzaban a buscar ¿no? así como el policía de tránsito ¿no? buscaban digamos esta es una falta leve ¿no es cierto? moderada o grave ¿no? entonces y la inadvertencia digamos de cualquiera de estos ítems lo multiplicaba por el número de los trabajadores y esa multiplicación de esta de esta de esta inobservancia por el número de trabajadores estaba como resultado un monto y ese monto era la de multa ¿perfecto? entonces esa esa es la labor ¿no es cierto? de fiscalización por parte es una FIB que sería la que va a determinar las sanciones administrativas ¿perfecto? sanciones administrativas por inobservancia de la ley de seguridad y salud en el trabajo o cualquier ítem de la implementación del sistema de gestión ¿perfecto? como les decía la ley treinta dos veintidós ha flexibilizado un poco esto para las sanciones administrativas dándoles diez días para que puedan subsanar alguna de las inobservancias ¿perfecto? esas serían las sanciones administrativas las sanciones civiles básicamente se da por el fuero civil ¿no es cierto? el poder judicial ¿no? ante digamos una denuncia de un trabajador ¿no? que haya sido de repente parte de un accidente ¿no? y de repente el trabajador ha quedado incapacitado o el trabajador ha fallecido ¿no? lo que la sanción que va a determinar el juez civil es con respecto a la indemnización que debe dar el empleador ¿no es cierto? al trabajador ¿pero cuándo lo va a dar? cuando el empleador no haya implementado un sistema de gestión adecuadamente por lo tanto no haya podido cumplir este deber de prevención que tiene como obligación el empleador ¿no es cierto? y por esta inadvertencia por esta implementación indeficiente el trabajador tuvo un accidente ¿no? para esto el el juez civil se va a basar muchas veces se va a basar en la investigación ¿no es cierto? de los accidentes o incidentes esta investigación ¿quién lo hace? lo hace en dos partes la hace el comité de seguridad y salud en el trabajo y también lo hace el inspector de seguridad y salud en el trabajo o el inspector de Sunafil ¿perfecto? entonces estos documentos ¿no? que tienen un resultado por parte de la investigación va a ser también dado al juez civil para que él pueda determinar también si el accidente o la enfermedad ocupacional o incidente capacitante o mortal ha sido por la inadvertencia o por tener digamos un sistema de gestión ineficiente ¿no? y como resultado de la sanción va a ser digamos la indemnización ¿no? ya sea al trabajador que esté incapacitado o si el trabajador falleció sería una sanción económica que sea a favor de los derechohabientes ¿no? que a veces la esposa los hijos y todo lo demás ¿no? a veces las empresas dicen ¿no? yo le voy a pagar un seguro el seguro de trabajo de riesgo el SCTR ¿no es cierto? y piensan los empleadores que al pagar el seguro complementario de trabajos de riesgo se inhiben ¿no es cierto? de la responsabilidad civil de indemnizar no les digo claramente que no ¿perfecto? el seguro complementario de trabajos de riesgo ese seguro lo va a pagar sí o sí además que todas aquellas tareas actividades o trabajos que estén dentro del anexo cero cinco de la ley de modernización de seguridad social ¿no es cierto? aquellas actividades que ya las ha ha mencionado anteriormente el compañero el empleador está en la obligación de pagarles el seguro ¿no? complementario de trabajos de riesgo está obligado o sea no es que el empleador lo paga pues no por si sufre un accidente págale nomás el seguro y el seguro le va a pagar y si hay que indemnizar el seguro ya le indemniza ¿perfecto? no es así cada uno va por cuerdas separadas si un trabajador que cuenta con un seguro un seguro complementario de trabajos de riesgo le pagará la aseguradora sin embargo ¿no es cierto? el fuero civil le sancionará ¿no es cierto? económicamente al empleador para que indemnice ya sea al trabajador o a los derechos sabientes independientemente si cuenta con seguro complementario de trabajos de riesgo o no cuenta ¿perfecto? va por cuerdas separadas entonces siempre hay que decirles claramente a los empleadores ¿no? porque a los empleadores dicen no ya le pagué el seguro complementario ya que se vea ya con el juez civil porque ya ya el seguro le va a pagar mentira entonces siempre hay que diferenciar a los empleadores entonces esa sería la sanción civil y la sanción penal iría por la modificación del código penal en el artículo 168 ¿no es cierto? en el inciso A en el cual dice que por la inadvertencia de la ley de seguridad y salud en el trabajo ¿no es cierto? hay pena privativa de libertad para el empleador ¿no? esta ha sido modificada ya varias veces ¿no? inicialmente por la 3222 ¿no? y en diciembre del 2019 fue la última modificación que tiene el código penal en el cual incluye ¿no? o introduce un párrafo final ¿no es cierto? y también aclara ¿no es cierto? aclara con respecto a la inobservancia ¿no? inicialmente la ley 29 783 decía bajo la inobservancia la ley de seguridad y salud en el trabajo ¿no? y como consecuencia de esta hay una lesión incapacitante o muerte del trabajador pena privativa libertad para el empleador o sea mira era así de drástico después modifica y dice ¿no? una vez notificado el empleador con respecto al riesgo ¿no es cierto? o sea que al empleador ya le dijeron oye esta actividad o sea el inspector de trabajo fue vio esa actividad que era de alto riesgo y le dijo oiga señor paralice esta actividad ponga sus medidas de control corrija todo y nuevamente puede reanudar sus actividades ¿no? ante esa advertencia del inspector ¿no es cierto? el empleador hace caso omiso perfecto hace caso omiso y dice no, no sigan trabajando no le hagan caso ya se fue y en ese transcurso pasa un accidente y el accidente es incapacitante o mortal ahí recién se activa este tema de ¿no es cierto? la pena privativa de la libertad ¿perfecto? es cuando el empleador ha sido advertido antes no era antes era de frente ¿se dan cuenta? entonces ahora sí dice claramente que el empleador ¿no es cierto? una vez notificado advertido ¿no? y no observa ¿no es cierto? esta advertencia y como consecuencia de esto hay un accidente ¿no es cierto? incapacitante o mortal la pena privativa ¿no es cierto? dice incluso en los accidentes dice de dos a tres de dos a cuatro y si es mortal ya de cuatro a ocho ¿no? ha bajado incluso un año ¿no? en sus extremos ¿no? y también incluye un párrafo final en el cual dice ¿no? se inhibe de toda responsabilidad al empleador si la inobservancia es por parte del trabajador o sea ¿qué quiere decir? si el trabajador ha sido capacitado si el trabajador ha sido formado si el capacitador si el si el el trabajador tiene una condición adecuada de trabajo si tiene equipos en buen estado tiene señalización óptima tiene equipos de protección personal adecuados ¿no? pero sin embargo el trabajador inadvierte las señaléticas inadvierte sus procedimientos inadvierte digamos o desordena el área de trabajo o realiza actividades que para las cuales no han sido contratados o no utiliza adecuadamente equipos de protección personal y como consecuencia de cualquiera de estos ¿no? es parte de un accidente ¿no? y pierde la vida o queda incapacitado ¿no? se inhibe de toda responsabilidad al empleador ¿perfecto? entonces ya un poquito más flexible y también le tira la bola al trabajador ¿perfecto? esto no decía inicialmente en la ley base ¿no? en en el artículo 168 del código penal inicialmente ¿perfecto? entonces ahí viene al resalta algo muy importante que se llama la investigación de accidentes o incidentes laborales ¿perfecto? entonces ahora ustedes que están interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente y todo lo demás hay muchas ramas en las cuales ustedes se pueden especializar y una de ellas es ser especialista en investigación ¿se dan cuenta? si yo soy especialista en investigación de accidentes y incidentes yo puedo tirar digamos el balón o inclinar la cancha a un lado o a otro lado ¿no? si una empresa que una empresa X tiene un accidente mortal ¿no es cierto? tiene un accidente mortal y me llama y sabe que yo soy especialista y me dice Randall quiero que investigues este accidente porque yo como empleador tengo todos los documentos de mi sistema implementado de mi sistema de gestión ¿no? he cumplido con todo lo que determina la ley 29783 y su modificatoria 322 ¿perfecto? por lo tanto yo quiero que tú me hagas la investigación y quiero ver cuál es la causa raíz del accidente si es por una causa básica por una causa inmediata ¿no es cierto? o un procedimiento inadecuado entonces tú me dices para ver si la responsabilidad es mía o la responsabilidad es del trabajador ¿no es cierto? esas investigaciones si son bien hechas ¿no es cierto? pueden determinar claramente para que ya sea el juez civil y el juez penal ¿no? determinen las sanciones adecuadas ¿no es cierto? porque de repente una investigación ineficiente que no esté basada en una metodología adecuada al accidente que se dio de repente me puede dar un resultado que puede hacer que el empleador sea el responsable sin embargo si yo hubiese hecho una investigación muy profunda de repente hubiese podido llegar a ver que el trabajador realmente fue quien se equivocó o puede hacer de forma contraria ¿perfecto? entonces es muy importante ¿no? de repente si ustedes están muy interesados en el tema de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo en este caso poder buscar una especialización en investigación ¿no? por lo menos lo mío es la investigación ¿no? entonces es muy importante entonces ya estamos claros un poco con respecto al tema normativo en la primera diapositiva acá hablamos un poco con respecto a la ZUNAFIL o quién es la ZUNAFIL ¿no? la ZUNAFIL es una superintendencia nacional de fiscalización laboral es un órgano técnico especializado adquirido al ministerio de trabajo y promoción del EMP ¿no es cierto? es responsable de promover ¿no es cierto? supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo dentro de este ordenamiento jurídico sociolaboral como les había dicho tiene que ver con respecto a toda aquella relación sociolaboral que los contratos estén adecuadamente elaborados que no estén desnaturalizados ¿no es cierto? que respeten todos los deberes y derechos ¿no es cierto? de él tanto del empleador como del trabajador ¿no es cierto? también en el cual se verifique todos aquellos beneficios ¿no es cierto? que tengan que tener ¿no? el seguro su CTS ¿no? todo el cumplimiento con respecto a eso y el otro tema es el tema de seguridad y salud en el trabajo ¿no? y el tema de seguridad y salud en el trabajo que quiere decir que el empleador ¿no es cierto? tenga una política de seguridad y salud en el trabajo política en la cual se comprometa el empleador a no solamente implementar documentariamente el sistema de gestión sino también lo implemente físicamente ¿no? brindando al trabajador un área de trabajo óptimo adecuado que esté como es en perfecto estado ¿no es cierto? que no sea una de las consecuencias de producir un accidente un incidente o deterioro de la salud del trabajador perfecto eso es lo que va a fiscalizar su margen ¿cuál es la facultad principal? pues la claro hay muchas de ellas que están escritas dentro de la ley de inspecciones que es la ley 28806 ¿no es cierto? una de ellas es la paralización de las actividades laborales según el artículo 15 ¿y qué dice el artículo 15 de la ley 28806? dice que el inspector de que el inspector de trabajo pueda paralizar cualquier actividad que tenga un riesgo significativo ¿perfecto? ¿y cuándo es un riesgo significativo? ¿cómo determina el inspector que es un riesgo significativo? el inspector puede hacerlo de forma física o de forma mental ¿no es cierto? el famoso hiper que es la identificación de peligros evaluación de riesgos y medidas de control ¿no? entonces él puede hacer su tabulado ¿no es cierto? este hiper y determina que el riesgo la actividad que está realizando en ese momento el trabajador es una actividad con un riesgo significativo o sea este riesgo significativo que pueda dar como lugar a que ese momento ¿no es cierto? o como consecuencia de esta divinidad el trabajador pueda sufrir un accidente un incidente o adquirir una enfermedad ocupacional pongamos un ejemplo en una obra el inspector advierte que hay un trabajador realizando una actividad o un trabajo en altura ¿perfecto? ¿sí? este trabajo en altura ¿no es cierto? es una actividad de alto riesgo o un trabajo de riesgo ¿correcto? y sin embargo el trabajador se encuentra en un quinto andamio o un sexto andamio sin arnés de seguridad sin contar con línea de anclaje sin contar con línea de vida ¿no? el andamio no está estabilizado o de repente está sobre algunos tarugos pequeños o ladrillos o bloquetas ¿no? que no tienen un buen relleno un soporte que no da estabilidad entonces ahí el inspector advierte que esa actividad laboral es una actividad de alto riesgo y con un riesgo significativo el inspector en ese momento es el el único que puede paralizar la actividad ¿perfecto? y así se paraliza esta actividad pone su letrerito cerrada esta tarea o esta actividad hasta que se tome las medidas de control necesarias ¿perfecto? y aparte también le va a poner su multita ¿perfecto? como les decía ¿no? el artículo 3 ¿no es cierto? de la ley de inspecciones ¿no? ahí aclara básicamente cuáles son las funciones específicas del inspector de trabajo ¿no? ya les decía que el tema de vigilancia exigencia del cumplimiento de las normas legales ¿no? reglamentarias convencionales ¿no es cierto? en condiciones de contractuales en la orden sociolaboral dentro de ellas se ve el orden el ordenamiento ¿no es cierto? del trabajo y las relaciones sindicales la prevención de riesgos laborales la prestación de salud sistemas de prevención y otros ¿no? como la promoción de empleo trabajo infantil o trabajo con de personas con discapacidad ¿perfecto? entonces es un poco para conocer cuál es la labor de la SUNAFIL que es la superintendencia de fiscalización laboral que estas inspecciones van a estar a cargo de los inspectores principales y los inspectores auxiliares ¿perfecto? hablemos un poco con respecto a la evaluación de riesgo laboral para la evaluación de riesgo laboral es importante conocer ¿no es cierto? esta metodología que está basada en la identificación de peligros evaluación de riesgos y medidas de control o tomas de control inmediato ¿no? para evasión de riesgos por ejemplo ¿no? acá tenemos un ejemplo ¿no? un trabajador está expuesto por ejemplo a digamos un trabajador utiliza un rotomartillo ¿no? para hacer su actividad laboral ¿no? que esa esa actividad con este rotomartillo es más de cuatro horas es todo el tiempo lo hace repetitivamente lo hace todos los días ¿no es cierto? por lo tanto el peligro ¿cuál sería ahí? ruido ¿perfecto? el peligro sería el ruido excesivo mayor a 80 decibeles ¿no es cierto? ese sería el peligro o la amenaza ¿cuál sería el riesgo? el riesgo es la posibilidad de dañarse con ese peligro ¿perfecto? o la probabilidad de dañarse con ese peligro entonces en el caso de un peligro que es el ruido excesivo el riesgo será la hipoacusia ¿y qué es la hipoacusia? es la pérdida ¿no? de la capacidad ¿no es cierto? del oído o de oír ¿no es cierto? entonces ¿y cuál sería la medida de control? ¿cuál sería la medida de control? utilizar digamos a algunos aparatos que son conocidos como los equipos de protección personal ¿no es cierto? algunos aparatos que reduzcan el ruido y que sean menores a 80 decibeles para eso que de repente voy a utilizar tapones auriculares o copas auriculares ¿no? entonces para escoger estas es muy fácil podemos ver en su hoja técnica o su hoja de seguridad del hoja técnica del equipo ¿no? el cual este tipo digamos de tal forma de cono de esponja de espiral no lo sé me va a reducir digamos no sé 20 decibeles ¿no? y en mi evaluación de ruido me dio de repente 110 decibeles bueno bajo estamos casi en 90 decibeles ¿no? igual me está dañando por lo tanto combinemos log de repente con una copa auricular que me va a bajar 20 decibeles más por lo tanto sumados de ellos tengo 40 decibeles 110 menos 40 ya estoy por debajo de los 80 decibeles entonces ¿qué estoy haciendo? estoy tomando una medida de control óptima ¿no? por lo tanto el trabajador puede seguir realizando su actividad laboral sin el peligro de poder adquirir una enfermedad ocupacional como en este caso sería la hipoacusia ¿perfecto? entonces es muy importante siempre siempre cuando ustedes hagan los hiper hagan las mediciones necesarias si de repente el peligro o el riesgo es mecánico por ejemplo si es químico también hacer de repente una evaluación con respecto a los productos a los cuales está expuesto el trabajador si es un riesgo biológico por ejemplo en este caso estamos expuestos nosotros en este caso estamos expuestos ante un riesgo biológico que es basado a partir del virus del SARS-CoV-2 ¿no es cierto? que desencadena una enfermedad llamada COVID-19 este sería un riesgo biológico entonces en este caso cuando yo hago mi perdigo ¿no? ante ese riesgo biológico ¿cuál sería? SARS-CoV-2 ese es mi peligro el riesgo sería adquirir ¿no es cierto? o generar o el la enfermedad ¿no es cierto? llamada COVID-19 ¿no es cierto? mis riesgos siguen yendo digamos una enfermedad moderada una severa hasta la muerte medidas de control ¿cuál es la mayoría de control? los que están establecidos en mi plan para vigilancia y prevención del COVID-19 ¿cuál es la mayoría de control? distanciamiento social uso de mascarilla lavado de manos permanente ¿no es cierto? evitar tocarse el rostro desinfección de las áreas de trabajo ¿no es cierto? esas son las medidas de control si esas medidas de control igual el trabajador sigue realizando su actividad laboral así como sigue jugando el tema de los hiper ¿perfecto? ¿estamos? ¿cuáles son los riesgos? ¿cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores? podemos tener riesgos físicos podemos tener riesgos químicos podemos tener riesgos biológicos riesgos ergonómicos riesgos psicosociales riesgos mecánicos y riesgos ambientales ¿perfecto? ¿sí? a ver vamos con las preguntas a ver ¿quién me puede decir con respecto a los riesgos físicos? a ver Angie Angie ¿cuáles serían los riesgos físicos? ¿cuáles serían patricio? ¿cuáles tú considerías que son los riesgos físicos? Buenas noches ingeniero ¿un riesgo físico puede ser caerse no sé de un damio un accidente de tránsito? ya aquellos riesgos físicos podrían ser de exposición digamos a superficies lisas resbaladizas sería un riesgo físico ¿perfecto? sí ingeniero ya digamos digamos a ver otro riesgo físico podría ser de repente exponernos digamos a la radiación a la radiación perfecto a niveles de ruido muy alto a niveles de vibración muy altas permanentes podría ser ¿no cierto? ¿sí? a ver un riesgo químico a ver un riesgo químico eliané por ejemplo los corrosivos ya aquellas sustancias corrosivas por ejemplo ¿no? ahora que estamos utilizando bastante por ejemplo el hipoclorito ¿no? la famosa lejía ¿no? entonces puede ser un riesgo químico ¿no? puede producirme de repente una enfermedad ¿no? ocupacional que puede ser de repente una dermatitis alérgica puede producirme de repente un daño en las mucosas digamos respiratorias ¿no? o una lesión digamos en la vista podría ¿no? río químico a ver ¿otro? ¿qué otro podría ser? también puede ser la persona gases y vapores gases vapores ¿no cierto? por la combinación por ejemplo ¿no? ya sea pura pura por la la sustancia digamos que pueda emitir ¿no cierto? unos vapores o gases propiamente del químico o de repente al mezclar con otra sustancia ¿no? puede producir ¿no cierto? gases tóxicos o nocivos perfecto a ver esto está más fácil a ver riesgo biológico Kelly buenas noches ¿cómo estás? riesgo biológico podría ser la exposición a microorganismos a una bacteria ¿ya? a una bacteria a a un virus ¿no cierto? hongos poras a una infección por ejemplo ¿no? a ver yo les pregunto a ver yo te pregunto ¿el COVID-19 es una enfermedad ocupacional? creo que ahora sí es considerable que se trabaja en un grupo ¿no? ya ya el COVID-19 se considera como enfermedad ocupacional solamente aquellas actividades médicas que están en una relación directa en tratamiento a pacientes COVID-19 positivos perfecto de repente un médico que trabaja en la sala UCI por ejemplo o en la sala COVID una enfermera que trabaja en UCI o en la sala COVID un técnico digamos que hace un análisis digamos de laboratorio de un paciente positivo por ejemplo ellos sí están expuestos a adquirir una enfermedad ocupacional llamada COVID-19 perfecto para los demás que no tienen una relación directa o tratamiento directo con un paciente positivo se termina como una enfermedad comunitaria perfecto a ver ahora a ver un ejemplo de riesgo ergonómico robert robert moment robert a los que no están respondiendo ya tengo por entendido que no están en clases no han dejado prendida el el dejado prendido el el celular o el computador con la sesión abierta pero no están en clases los compañeros que tengan esa condición lo siento pero ustedes saben que eso está siendo grabado y ya la coordinación de IPC en el área académica verá ya que corresponda de repente con él les falta perfecto a ver Leslie Leslie un ejemplo de riesgo ergonómico buenas noches y en este caso un riesgo ergonómico vendría a ser pues una mala postura de acuerdo a las actividades de trabajo lo que pueda desencadenar algún algún problema lumbar ya músculo esquelético de repente un poquito más completo claro ya generalmente relacionamos los riesgos ergonómicos o disergonómicos a lesiones en la columna generalmente relacionamos pero tiene que ver también con algunas lesiones musculoesqueléticas ya o de repente puede ser también una tendinitis ¿no? ¿no es cierto? puede ser digamos una lumbalgia una etnia lumbar no sé lesiones musculares depende por forzar digamos el peso ¿no? digamos no lo sé por ejemplo ¿cuál a ver dime tú Leslie ¿cuánto está permitido por ley de carga carga como persona ¿no? de un hombre y una mujer ¿cuánto más o menos? en el caso de los hombres el máximo 25 kilos y la mujer 15 kilos ya ya 25 y 25 y 15 o 20 y 15 25 y 15 ¿no? 25 y 15 sí el de la mujer no está muy seguro ya pero sin embargo estos son únicamente algunos como recomendaciones ¿no? son parámetros ¿no? pero imagínense no porque seas hombre vas a cargar 25 no porque seas mujer puede cargar 25 quizás de repente tu estructura no sé ósea muscular no sé de repente tiene una vida sedentaria en la cual no desarrollo digamos unos músculos hipertónicos ¿no? que no va a permitir ni cargar 25 kilos ¿perfecto? de repente son 10 kilos 15 kilos y puedo salir lesionado ¿perfecto? entonces también es muy importante que el trabajador sepa también cuánto puede resistir ¿no? y si no pudiese de repente de repente no cargar este peso tiene que utilizar algunos otros elementos mecánicos para ayudarse ¿no es cierto? para la carga de esos elementos ya pueden ser como carretas ¿no es cierto? montacargas o lo que fuese ¿no? o también pedir la ayuda de un compañero es muy importante siempre decirles a los trabajadores esto porque a veces decimos no, para ti 25 para ti 15 ¿perfecto? pero sin embargo no hemos hecho una evaluación digamos ¿a quién le estamos diciendo esto? si la estructura ¿no es cierto? músculo esquelética del trabajador es la adecuada ¿o no? ¿no es cierto? de repente el trabajador es físico o culturista 25 kilos va a ser muy poco para él que te va a cargar mucho más esos números que tú me das son de repente algunos números referenciales ¿perfecto? ¿sí? que están normados obviamente están normados perfecto eh riesgo psicosocial a ver ¿quién me ayuda con esto? a ver Juan Juan Canal a ver alguien me iba a ayudar sí buenas noches hola Angie hola Angie ¿cómo estás? riesgos psicosociales como fatiga somnolencia en trabajo ya fatiga somnolencia ya pero causados ¿por qué? esta fatiga y somnolencia buenas noches ¿dería ser por un estrés laboral? ya perfecto un estrés laboral y el estrés laboral ¿por qué se podría dar? o sea la exposición ¿a qué peligro? el ambiente de trabajo pues no el estrés laboral puede causarse por eso dependiendo en qué área de trabajo te estés y puede causar ese estrés laboral ¿no? ya un clima del laboral inadecuado no adecuado correcto acoso también podría ser acoso en el trabajo acoso ya sobrecarga laboral sobrecarga laboral exacto horas extras no pagadas también pueden ser esas perfecto las famosas metas ¿no? las metas algunos que trabajan por comisiones también generan un estrés laboral que quizás cuando no llegues a la meta pues te ocasiona eso ¿no? sí 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 yo tuve la experiencia por eso les digo siempre ustedes cuénteme su experiencia yo tuve la experiencia de trabajar con una empresa bueno no fue mucho el tiempo el que trabajé pero esta empresa es una industria que tenía no sé si lo voy a graficar bien pero más o menos porque se imaginen bueno era un primer nivel muy amplio donde todos los trabajadores estaban en una sola planta no sé un espacio sin paredes ¿no? como una fábrica ¿no? todos trabajaban ahí y había un segundo piso que era así como un mesanín ¿no? y ahí estaba la oficina del gerente operativo y este señor tenía una ventana ¿no es cierto? de ese mesanín que daba directamente a los trabajadores y él se paraba a cualquier momento y cuando veía a un trabajador que de repente estaba descansando o de repente no sé entró en un diálogo con un compañero de trabajo él gritaba desde su escritorio gritaba pero con unas palabras así bien suaves ¿no? y los insultaba a los trabajadores y les decía oye que tú sigue trabajando y burro esto para eso te pago lo que imagínense era así literalmente ¿no? entonces imagínense cómo esos trabajadores o sea cuál era el clima laboral con esos trabajadores todos esos trabajadores estaban expuestos a este riesgo psicosocial no solamente por ellos trabajaban digamos por metas porque tenían que cumplir digamos un número de bueno si les digo qué ya van a saber qué es o sea tenían que construir algunas cositas ¿no es cierto? y tenían un número exacto de hacer todo el día cada día tenían que hacer un número exacto de estas cosas ¿no es cierto? y si digamos les faltaba digamos de completar el número de estas cosas que hacían pues ellos tenían que quedarse horas extras pero sin pago ¿por qué? porque tenían que cumplir ese número de equipos o lo que fabricaban imagínense y aparte tenían pues este acoso laboral este acoso permanente por parte del empleador ¿no? el empleador ni siquiera sabía por qué estaban conversando de repente estaban conversando porque no sé tenían que coordinar algo que le salió mal dentro del procedimiento no lo sé pero se las sacó por ejemplo ¿no? y aunque parecís una película es real sí bueno generalmente es lo que se ve más hoy en día en las oficinas ¿no? el tema de la gerencia a veces con algunos empleadores el acoso sexual y a veces el empleador quizás por miedo de poner el trabajo pues no no dice nada bueno generalmente se ve eso más ahora este con respecto a lo que tú mencionas con respecto al acoso sexual si ya tenemos una normativa incluso está obligado el empleador a formar su comité ¿no? de acoso sexual ¿no? ante acosos sexuales ¿no? y tiene que tener también tiene la misma conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo es bipartito ¿no cierto? con la única diferencia que tiene que tener una representación igualitaria entre hombres y mujeres si hay cuatro hombres cuatro mujeres si hay dos hombres dos mujeres ¿no? en el comité de acoso sexual ¿no cierto? entonces ellos son los que van a recabar la información con respecto a las pruebas por ejemplo ¿no? van a pedir que las dos partes ¿no? el acosado y el acosador ¿no cierto? expongan sus puntos de vista ¿no? el acosado tiene que presentar las pruebas correspondientes que evidencien ¿no? este acoso ¿no? ya sean pues llamadas telefónicas mensajes de texto videos o lo que fuese ¿no? entonces esto es digamos como que un tratamiento previo ante después un despegue judicial ¿no? entonces sí eso también ya el estado y está cubriendo ese punto no pero esto es una partecita como tú dices ¿no? de todo esto que tiene como desenlace este riesgo psicosocial ¿no? son muchas cosas ¿no? como tú decías las metas sobre tiempo o sea muchas cosas ¿no? perfecto entonces ahí vamos en otro riesgo mecánico a ver ¿quién me ayuda con riesgo mecánico? Joel ¿Joel? Joel también dejó prendida nomás su equipo ¿y Saura? buenas noches este a ver creo que entiendo por riesgos mecánicos como por ejemplo los factores físicos como trabajar con máquinas herramientas o así ese tipo de trabajo por ejemplo se puede observar lo que son los riesgos mecánicos más seguidos lo que son en el ruble de la construcción yo por ejemplo trabajo con la construcción y si tengo que estar bien ese tipo de cosas para que se pueda dar el trabajo adecuado ¿no? sí perfecto algunos de repente la exposición a algunos equipos o herramientas que tienen movimiento ¿verdad? ¿sí? por ejemplo una wincha ¿no? para trasladar el concreto ¿no? sí exacto entonces hay que verificar por ejemplo ¿no? digamos que tenga las guardas de seguridad ¿no? o que estén bien digamos ensambladas ¿perfecto? sería un riesgo mecánico exacto ¿no es cierto? sí algo que tenga movimiento ¿no? perfecto es un riesgo mecánico es ponerte a eso a ver perfecto y un riesgo ambiental a ver ¿quién me ayuda en eso? profesor disculpe ¿se me escucha? creo que no se ha escuchado hace un momento a ver si te escucho ahora bueno ¿podría responder esta pregunta de riesgo ambiental? claro claro bueno ¿podría ser no sé un tememoto o quizá el calor digamos que esté trabajando en un área de fundición? ya ya podría ser ¿no es cierto? ya exposición al calor pero podría ser un poco también físico ¿no? ¿no? perfecto ya a ver ¿qué más? a ver ¿qué me ayuda con riesgo ambiental? condiciones climatológicas podría ser ¿no? perfecto altas temperaturas bajas temperaturas de repente un personal de seguridad por ejemplo ¿no? anda cuídate está haciendo vigilancia digamos no sé pues en ceja y selva ¿no? y te has puesto al calor a la lluvia ¿sí? ¿no? podría ser no sé un triunfo ambiental ¿perfecto? entonces seguimos a ver entonces cuando nosotros hacemos los hiper siempre no sé si ustedes por metodología de repente puedan dividir su hiper por actividad o también pueden asociarlos por los riesgos a los que están expuestos cuando hagan sus hiper ¿perfecto? después te puedo poner mi hiper digamos digamos de actividades digamos no sé digamos de construcción no sé excavación por ejemplo ¿no? ¿a qué riesgos físicos están expuestos? ¿a qué riesgos químicos están expuestos? otro cuadrito riesgos químicos ¿no? ergonómicos mecánicos psicosociales ambientales puedo separarlos así o puedo hacerlos por tareas ¿no? puedo hacer mi tarea digamos la tarea excavación digamos con digamos uso de equipos y maquinarias digamos ¿no? digamos retroexcavadoras no sé ¿perfecto? esa actividad entonces ahí ahí ya van combinadas ¿no? según a lo que voy el orden de la actividad ¿no? secuencial ¿no? que se está dándose la actividad puedo ahí ver algunos son físicos algunos mecánicos biológicos ergonómicos psicosociales si es que los descubro ¿no es cierto? y voy yendo y el hiper que me ayuda a mí ¿cómo? como prevencionista de riesgo como especialista en seguridad y salud en el trabajo no sé a mí me ayuda a poder reconocer reconocer o advertir ¿no es cierto? que en esa actividad en esa actividad ¿a qué riesgo está puesto el trabajador? ¿perfecto? me ayuda a reconocer una vez reconociendo de estos yo puedo determinar cuáles son riesgos aceptables moderados significativos entonces de acuerdo a eso también yo me pongo un orden ¿no es cierto? para que yo pueda a comenzar a solucionar o a establecer estrategias ¿no es cierto? para mejorar esas condiciones ¿no? entonces yo diré ah voy a comenzar con los riesgos significativos aquellos que pueden dar lugar a un accidente incapacitante o un accidente mortal o la adquisición de una enfermedad ocupacional en esta actividad comienzo con esos ¿perfecto? ¿sí? entonces el hiper me ayuda a poder reconocer estos riesgos ¿sí? ya sean físicos químicos biológicos ergonómicos psicosociales mecánicos ambientales ¿perfecto? ¿eh? ahora yo he visto y un gran error no lo vuelvo no lo haga nunca ¿no? hacer los hiper antes de los hiper se hacen en el momento o sea los hiper se hacen en dentro o sea ¿cómo lo puedo decir? al iniciar una actividad y cuando yo hago un hiper voy a hacer evaluando dos cosas las condiciones de trabajo y las actitudes del trabajador ¿perfecto? evaluándola el área de trabajo y evaluando al trabajador los hiper no se hace al ojo ¿no? otros hiper hacen ni siquiera han conversado con el trabajador pero ya le hicieron su hiper ni siquiera han visitado el área de trabajo y han hecho el hiper y más aún me dijo alguien que trabajaba en construcción a ver ¿quién trabajaba en construcción? hace poco me dijo mi compañera aquí ¿cómo te llamas? ahora ¿perdón? y ahora y ahora por ejemplo el trabajo en construcción es pues cada momento cambia ¿no es cierto? ¿no? de un día para otro va cambiando las condiciones y aparte estás edificando ¿no? estás edificando entonces el área de trabajo va cambiando permanentemente ¿no? entonces yo he visto un gran error en el tema de construcción que ya tienen pegado sus hiper pero para siempre esos hiper son perdurables hasta que terminó la construcción cuando esos hiper tendrían que cambiarse incluso hasta casi diario porque las condiciones si yo evalúo las condiciones del área de trabajo son distintas de un día para el otro porque ya entró una cuadrilla diferente ya entró un contratista distinto ya está haciendo otra actividad distinta pero sin embargo tenemos los hiper pues ahí puestos y están todos ya hasta desteñidos están con agua ya no se leen pero siguen ahí o estoy mal a ver cuéntame tu experiencia bueno en algunos de los casos si es cierto pero en el sentido de la construcción en la empresa de trabajo se dedica más a lo que es este lo que son trabajos de construcciones civiles sobremejoramente de CAI es casi similar si hemos tratado de el hiper que tenemos en la empresa ya no te escucho bien tan bonito entrecordado si me escucha ahora si bueno ok ya como lo vengo repitiendo es cierto que en la actividad o en el rubro de construcción las actividades siguen cambiando del día a día pero hay algunas actividades que perduran de acá a tres semanas a cuatro semanas que son un mes prácticamente y se trata de ser la mejora continua de la matriz hiper ya ya a ver si nosotros nos vamos al concepto básico de cuando yo debo realizar un hiper tengo que evaluar dos cosas muy importantes la condición del área de trabajo y tengo que evaluar al trabajador o al grupo de trabajadores que va a realizar esa actividad si yo me voy a ese concepto básico mi hiper que sería muy 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 cambiante casi diario si algunas si podrían durarme quizás una semana pero más creo que no como le digo en la construcción el cambio es permanente yo digamos fui un vi un hiper digamos excavación hay diferencia entre excavar un nivel para un sótano o excavar para tres sótanos es diferente ¿cierto? y según voy excavando también voy encontrando diferentes condiciones del área de trabajo de repente por la condición de suelo que es distinta de repente por los márgenes de que me quedan de la excavación que tengo como colindantes edificaciones inestables o encuentro dentro de mi excavación digamos edificaciones que tienen digamos cimentaciones que son inadecuadas inestables o mal elaboradas ¿no? y las voy descubriendo de acuerdo como voy excavando miren como mis condiciones han cambiado de un riesgo digamos moderado a un riesgo significativo ¿no es cierto? de repente cambio mi cuadrilla de trabajadores o de repente mi grupo de trabajadores porque de repente la máquina que me estaba excavando de repente para para un nivel al día siguiente me traen otra máquina otra máquina con otro operador ¿no es cierto? con una máquina más grande con otro operador para seguir excavando digamos de repente un espacio mucho más profundo miren ahí cambió mi trabajador este trabajador no sé si está capacitado si tiene destrezas si cuánto tiempo él ha trabajado en esa actividad cuánto tiempo de experiencia tiene o sea todas esas cosas van a interferir digamos en mi resultado general ¿no es cierto? que me dé mi hiper porque recuerden que los accidentes se puede dar por una condición inadecuada o por un acto inadecuado del trabajador la condición inadecuada ¿no es cierto? va a ser por cómo esté estructurado ¿no es cierto? y todo el conjunto de peligros que puedan darse dentro de esa área de trabajo y el la digamos la actitud inadecuada del trabajador se va a evaluar ¿no es cierto? si el trabajador tiene la experiencia si el trabajador respeta los procedimientos si el trabajador tiene un conocimiento previo o una digamos una mayor destreza al utilizar un equipo o una maquinaria si conoce ese equipo si conoce esa maquinaria ¿no es cierto? entonces eso hace que también nosotros cuando hagamos un hiper lo hagamos de forma seria de una forma responsable por eso les decía por ejemplo en construcción construcción es muy voláctil es muy es muy cambiante ¿no es cierto? ya sea el área de trabajo como también los trabajadores en cambio por ejemplo si yo hago un hiper para actividades que son repetitivas digamos una industria que fabrica digamos calzados ¿no? hay un grupo de personas que utilizan digamos un equipo para hacer corte el corte de las plantillas de cuero ¿perfecto? otro otro grupo de trabajadores que realiza la actividad de costura digamos ¿no es cierto? de las plantillas de cuero hacia la costura de las pavos otro grupo de trabajadores que realiza digamos el digamos el el pegado de plantillas plantas no sé ¿perfecto? ¿sí? el otro el pintado no lo sé pero son grupos de trabajadores que hacen actividades repetitivas en las cuales tienen una relación directa a una condición de trabajo que no va a cambiar son equipos que o maquinarias que realizan la misma actividad el área de trabajo es el mismo la postura de trabajo es la misma el ruido los riesgos mecánicos químicos biológicos son los mismos y el trabajador viene trabajando años este mi hiper podría durarme mucho más tiempo ¿puedo cambiarlo cuando? cuando por ejemplo me reporten digamos un mal estado o un mal funcionamiento del equipo o la maquinaria puedo ahí modificar el hiper ¿perfecto? o de repente no sé pues cuando cambiaron el jefe digamos el jefe y el jefe que vino el jefe es mucho más espeso necesita más producción quiere que hagan más rápido el trabajo ¿no es cierto? les exponen a riesgos psicosociales les pone a riesgos ergonómicos por hacer movimientos repetitivos mucho más rápidos ¿no? a riesgos mecánicos no lo sé ahí puede cambiar también el hiper por eso ¿qué dice la norma? en estos casos ¿cuándo cambio el hiper? cuando cambio el personal cuando cambio de maquinarias cambio los procedimientos ¿no es cierto? y lo obligatorio es una vez al año a excepción de los otros entonces si yo me voy también a ese concepto que me dice la norma imagínense en construcción estoy cambiando a veces equipos y maquinarias estoy cambiando de personas entonces todo el tiempo tendría que estar cambiando mi hiper perfecto ¿algún comentario está ahí? una pregunta profesor ¿el hiper debe en el momento de la elaboración del proyecto ahí es donde se elabora este instrumento? ya cuando tú te refieres a proyecto dame un ejemplo por ejemplo el proyecto para la construcción de una institución educativa ya ¿en qué en qué momento se genera el hiper en el momento de la formulación del proyecto no ese es un error porque solamente yo estaría haciendo un hiper con supuestos porque yo te voy a decir cuando tú haces el hiper tú tienes que evaluar dos cosas muy importantes las condiciones de trabajo y a quién va a realizar el trabajo o sea las personas tú tienes que ver en las condiciones de trabajo cómo está constituido qué riesgos hay ¿no es cierto? en esa área de trabajo en esa área física donde se va a realizar el trabajo y también tienes que evaluar al trabajador si el trabajador conoce con respecto a los riesgos a los que se va a exponer si el trabajador sabe cómo protegerse de esos riesgos perfecto si el trabajador conoce de los procedimientos a realizar en esa actividad entonces si yo hago la evaluación de estos dos si voy a reconocer voy a poder reconocer qué es lo que está fallando acá si es la condición o es el trabajador entonces cuando yo ponga mis medidas de control si es una condición inadecuada yo la voy a cambiar la condición ah no mira acá están haciendo un trabajo pero acá mire hay un paso a desnivel y una caída de tres metros ah pongamos barandas estas barandas donde deben estar ancladas oye mire la superficie es irregular entonces veo cómo deben anclarse que sean rígidas no sé estoy trabajando a la ladera de un cerro y hay caída de piedras perfecto entonces tengo que ver una forma en la cual evitar que las piedras caigan porque los trabajadores no les trabajo entonces estoy mejorando mi condición para eso es un hiper para reconocer estos riesgos para reconocer estos peligros perfecto ya ya modifique todo lo que tengo que modificar como condición ahora yo voy quienes van a realizar el trabajo esta cuadrilla a ver señor cómo es usted a ver cuál es el procedimiento que usted va a realizar para un trabajo en altura por ejemplo de repente van a pintar esta institución educativa ya si tengo que ampliarme a ver póngase este arnés señor tú le das el arnés póngase el otro no sabe ni siquiera por dónde entra el arnés al final termina en el cuello la línea de anclaje entonces estoy evaluando no es cierto entonces que estos trabajadores no están capacitados en mi medida de control voy a poner capacitación a los trabajadores en trabajo en altura uso adecuado de equipos de protección anticaídas perfecto esa es mi medida de control en mi per entonces mi per inmediatamente qué voy a hacer estas medidas de control que me han determinado yo como especialista como prevencionista de riesgo las tengo que solucionar si es parte formativa voy lo capacito lo formo al trabajador y recién trabaja si es reconozco en mi hiper una condición inadecuada mejoro mi condición de mi área de trabajo así es como funciona la seguridad y salud qué es lo que pasa que nos hemos acostumbrado a hacer los hiper antes de y cuando tú vas con tu hiper al área de trabajo no coincide nada con decirles que yo hace no hace dos semanas tuve la mano un hiper ¿no es cierto? de de unas trabajadoras que trabajan en oficina que están en un segundo nivel entonces en la evaluación del hiper que había hecho este colega agarra y dice pasos a desnivel ya o sea supongo que se refería a las gradas que tenían que subir para ir a su oficina paso a desnivel y en su medida de control ¿sabe qué decía? ah no paso a desnivel decía como peligro riesgo en el riesgo decía caída al precipicio no sé hay cosas incoherentes como estas no sé si las copian las hacen al ojo las recogen de una plantilla las ponen a otra medidas de controles que eran inadecuadas o sea ni siquiera tenía relación a lo que estaban haciendo perfecto entonces yo como recomendación les digo que los hiper se hace no en el proyecto sino antes de ejecutar la actividad o la tarea perfecto yo puedo hacerlo de repente no sé pues voy a proyectar toda esta semana hacer todas estas actividades entonces yo me siento hago mi hiper voy al área al área donde van a trabajar y evalúo el área una vez que evalúo el área me reúno con el grupo de trabajadores evalúo a los trabajadores y hago mi hiper me siento veo acá tengo hago mi tabulado y veo cuáles son riesgos significativos ah no acá hay la probabilidad de que este muchacho o este muchacho que no saben o en esa condición o en esta actividad que va a realizar sufra un accidente o un incidente perfecto un momentito a ver mejoremos esa condición mejoramos esa condición a ver mientras va mejorando la otra cuadrilla los operadores van mejorando esa condición ¿qué hago? yo llamo a los trabajadores y los capacito señores este trabajo se realiza de esta forma los procedimientos a trabajar son estos estos perfecto entonces ¿qué estoy diciendo? tomando mi medida de control ¿no es cierto? que mi hiper me ha ayudado a descubrir como por riesgo significativo ¿perfecto? entonces esa es la forma de hacer un hiper entonces como recomendación yo lo haría antes de realizar las actividades no puedo hacer un día antes dos días antes tres días antes no sé pero si son acciones como les vuelvo a decir que son repetitivas que no son de cambios permanentes en la condición de trabajo si las puedo hacer antes y pueden perdurar más tiempo si yo descubro digamos que hay trabajadores bajo las inspecciones permanentes que yo hago trabajadores que no están cumpliendo el procedimiento también las voy a mejorar ¿perfecto? ¿alguna pregunta por ahí? una última pregunta entonces me quiere decir que los proyectos cuando ya están con estudio definitivo no salen con esta evaluación de riesgo son aprobados sin esta evaluación de riesgos claro no 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 podrían pues porque a menos a menos que el proyecto digamos por ejemplo a ver es que dentro de los proyectos lo que debería haber lo que debería haber no como un hiper pero si debería haber digamos una partida para implementación de sistemas de gestión en tu proyecto en tu proyecto no poner un hiper pero digamos no es cierto es un proyecto para construcción edificación de un centro educativo ¿perfecto? entonces tú en tu proyecto pones no es cierto todas las partidas también económicas no es cierto que están inmersas dentro de las actividades que vas a realizar y una de ellas dentro de tu partida de seguridad y salud en el trabajo digamos ¿no? contratación de un personal especializado en seguridad y salud en el trabajo perfecto monto tanto no sé implementación del sistema de gestión en la implementación del sistema de gestión ya consideras todas aquellas herramientas de gestión necesarias ¿no es cierto? todas esas herramientas de gestión que ahorita las vamos a ver que no son no solamente son equipos de protección personal sino lo que es la evaluación de riesgo digamos evaluación de riesgo ¿no? implementación de hiper tiene un monto digamos elaboración implementación de sistemas de forma física ¿no? digamos no sé pues el tema de comedores el tema digamos de áreas de vestidores de higiene ¿no es cierto? ahora que estamos con el tema del COVID la implementación de todo el tema del protocolo del plan de vigilancia y prevención del control eso iría en tu proyecto ¿no? más que poner una tabla hiper ahí ya está bien sí ya la entendí gracias perfecto esta es una tabla ¿ya? esta es una tabla hiper ¿ya? la que ven por ejemplo acá dice personal de proyectos por ejemplo ¿no? justamente mi objeto de preguntas ¿no? personal de proyectos tienen diferentes tareas ¿no es cierto? diferentes tareas por ejemplo dice trabajo de gabinete uso de computador ¿no? trabajo tipo de postura ¿no es cierto? entonces voy viendo ahí ¿no? trabajo de gabinete por ejemplo ¿no? es repetitivo sí es rutinario pues se va con R ¿no? rutinario ¿no? que va a tener un valor por ejemplo en el índice de exposición como es rutinario tiene un índice de exposición tres si fuera no rutinario digamos eventual podría ser un dos ¿no? esporádico un uno porque no está exponiéndose todos los días a este trabajo de gabinete ahí voy colocando los peligros los peligros ¿no? digamos yo evalúo el área de trabajo y veo que hay cables expuestos pelados de repente uso de digamos no sé sobrecarga de 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 toma corrientes ¿no es cierto? entonces ahí lo pongo como peligro riesgo ¿no es cierto? corte de circuito fuego descarga eléctrica no lo sé lo pongo como riesgo medida de control ¿cuál es mi medida de control? que estoy viendo ahí medida de control ¿qué voy a hacer? uno capacitar al personal con respecto a las consecuencias de sobrecargar un toma corriente ¿perfecto? ¿qué consecuencias estoy capacitando? porque estoy viendo porque el toma corriente no se puso solo ahí alguien lo puso y lo puso alguien que no sabe ¿eh? y estoy evaluando la actitud del trabajador ¿sí? entonces le capacito ¿perfecto? entonces después digo medida de control como condición reestructurar esa área no sé colocar toma corrientes digamos empotrados que tenga un cableado distinto que pueda resistir el flujo de energía porque está utilizando tal equipo tal equipo tal equipo de repente ya hay al área de mantenimiento que va a evaluar el tipo de cable o número de cable que tiene que aguantar ese flujo ¿verdad? esa es una medida de control entonces por lo tanto cuando yo haga mi tabulado en el cual dice índice de personas expuestas ¿cuántas personas están expuestas a ese peligro? ese riesgo ¿no es cierto? índice de procedimientos si saben o conocen los procedimientos le vas a preguntar si conoces los procedimientos ah no no sabía que pasaba eso ah entonces le pongo tres ¿no? si alguna vez te han capacitado los riesgos expuestos a tu actividad nunca me han capacitado ah ya entonces le pongo tres no si me han capacitado entonces le pongo uno un valor menor ¿no? tú trabajas todos los días expuesto a estos tomacorrientes a estas cargas de energía sí a todos los días te voy a poner tres no yo vengo de vez en cuando ah ya uno ¿perfecto? entonces luego me va a dar el índice de probabilidad el índice de probabilidad ¿no? entonces este me va a dar el índice de severidad ¿perfecto? con el índice del riesgo de probabilidad ¿no? y severidad voy a poner ahí y me va a dar un nivel de riesgo si es significativo o no es significativo ¿no es cierto? de acuerdo si es tolerante intolerante aceptable moderado no lo sé y me va a dar un riesgo significativo los que están en rojo son riesgos significativos ah entonces cuando haga mi cuadro de mi cronograma de de actividades voy a decir ah no voy a tomar primero aquellos que son significativos voy a corregir primero eso ¿verdad? entonces ¿qué va a pasar? mientras yo voy corrigiendo mis hiper se van a hacer más chiquititos porque ya no va a haber muchos peligros y por lo tanto mayores riesgos entonces comienzo con un tomo así grandazo de hiper hiper y voy terminando con dos hojitas entonces ese es el trabajo que tiene que tener seguridad y salud o sea descubrir aquellos peligros potenciales que me expongan a riesgos significativos ¿no es cierto? y tomar las medidas de control y eliminar estos peligros por lo tanto eliminar los riesgos entonces ese es la que es el trabajo del prevencionista ¿perfecto? no solamente trabajar en la condición sino también trabajar en el trabajador entonces ¿cómo se ¿cómo es que deben ustedes pensar ¿no es cierto? para poder controlar ¿no es cierto? un peligro un riesgo ¿no? básicamente la generosidad de control de riesgo se basa inicialmente en eliminar si no puedo eliminar tengo que sustituir si no puedo sustituir voy a aplicar un control de ingeniería si no puedo el control de ingeniería no es capaz de controlar todo esto voy a utilizar un control administrativo si el control administrativo no me permite tampoco controlar lo único que me queda es utilizar equipos de protección personal entonces la jerarquía de control de riesgo va así a ver pongamos como ejemplo el COVID-19 ¿perfecto? mi peligro es el SARS-CoV-2 que genera una enfermedad que se llama COVID-19 entonces lo primero que va a ir en mi mente es eliminar el virus ¿perfecto? entonces ¿cómo elimina el virus? ah con lavada de manos desinfección previa desinfección de las superficies ¿perfecto? ah pero sin embargo a pesar que trato de eliminar de todas esas formas no puedo controlarlo por lo tanto voy a pensar en sustitución ah sustitución me dice ¿cómo se contagia el COVID-19? de persona a persona porque están cercas unos a otros ah entonces vamos a sustituir el trabajo ese trabajo presidencial lo vamos a sustituir con trabajo remoto ya cada uno que se vaya a su casa miren como estoy teniendo mayor control porque no pude eliminar el virus lo que ahora está pasando no se puede eliminar el virus entonces ya trabajo remoto es más hace dos días el estado ha ampliado ¿no es cierto? el trabajo remoto hasta diciembre de este año no está sustituyendo la actividad para no exponerse a ese peligro no pero sin embargo no puedo controlarlo a pesar que estén haciendo trabajo remoto otros acá en la oficina otros en sus casas entonces tercera medida de control que me puede ayudar ¿cuál sería? el control de ingeniería ah dice ¿qué vamos a hacer? ya pues este ambiente de trabajo no era el adecuado porque he evaluado que no había ventilación ah entonces abran una ventana acá abran otra ventana acá dejen abiertas las puertas para que haya circulación de aire y el virus que está presente se vaya yendo por esas aberturas y no se sature de virus y no hay una carga viral mayor ah control perfecto ah no ni aún eso puedo controlar a este peligro mi cuarta opción es un control administrativo ah control administrativo a ver vamos a mejorar los procedimientos y que sirva para todos vamos a estandarizar los procedimientos vamos a utilizar una estrategia mejor una estrategia adecuada que nos puede ayudar a controlar el virus ah ¿qué vamos a hacer? ya como control administrativo vamos a elaborar un plan para vigilancia y prevención y control del COVID que estandarice todos los procedimientos de todas las actividades en la empresa ah ya perfecto dentro de este plan nosotros como medidas de control administrativo ¿qué está? todos los procedimientos desde descritos en la resolución ministerial 972 perfecto que tienen que ver con la limpieza y desinfección con el lavado de manos que tienen que ver con los medios de control digamos personales digamos colectivas en tema de capacitación exámenes médicos digamos vigilancia de la salud y todos los demás perfecto esa es mi cuarta opción estandarizar poner señaléticas poner infografía ¿no? que recuerde ¿no? al trabajador muchas medidas de control perfecto entonces ahí sería mi cuarto nivel de jerarquía de control perfecto esa es mi cuarta opción bueno ni con eso he podido controlar a este peligro que es el virus ah entonces mi última y menos efectiva escuchen última y menos efectiva opción es los equipos de protección personal perfecto ah ya ah ya utilicen una mascarilla ahora es dos mascarillas utilicen careta facial ¿no? había un tiempo que dijeron ¿no? utilicen guantes como si el virus iba a entrar por las manos ¿no? la quitaron al toque ¿no? entonces esta es la jerarquía de control esta es la jerarquía de control que se ve es como yo debo poner o sea debo pensar para colocar mis medidas de control dentro del hiper ante cualquier peligro o riesgo potencial ¿no es cierto? yo voy a pensar primero en eliminar el peligro dos sustituirlo hacer un control un control de ingeniería realizar un control administrativo ni con eso puedo ah recién el PP pongamos un ejemplo por ejemplo en el tema de construcción yo estoy haciendo miper y veo un paso a desnivel con una caída más o menos de tres metros es por falta digamos de barandas en unas gradas ¿no? peligro paso a desnivel riesgo caída ¿no es cierto? lesiones hasta muerte es mi riesgo entonces pienso en mi medio de control eliminar eliminar el peligro o sea quitar las gradas no no voy a poder porque esas gradas siempre tienen que estar ahí porque los trabajadores se movilizan para realizar esas actividades entonces digo ah no sustitución pongamos un ascensor en vez de las gradas no pues es lógico ¿no? si no puedo poner ni siquiera una baranda voy a poner un ascensor no entonces recién pienso control de ingeniería como tercera opción ah coloquemos barandas es mi control de ingeniería ya pero paralelamente a eso voy a hacer controles administrativos voy a poner control administrativo una señal ética digamos no recostarse sobre la baranda no apoyar peso sobre la baranda subir y bajar pegados hacia la pared infografía señal ética usted prohibió obligatoriedad ese es mi control paralelo al de ingeniería por ejemplo ¿sí? ya lo último será pues no sé PPCA pues suban y bajen con un con su arnés enganchados al borde o al margen ¿no? a una línea de vida esa forma en la cual yo voy a pensar en ese orden voy a pensar cómo establecer mis medidas de control la más efectiva como digo es eliminar si te eliminas el peligro ya no hay riesgo entonces si dudes por otra igual ¿no es cierto? ya es controlado la menos efectiva es la la de PPC ¿perfecto? ¿estamos? es la última opción y la menos efectiva ¿hay una pregunta hasta ahí? está bien ¿no? entonces hablemos un poco con respecto al sistema de gestión ¿qué es un sistema de gestión? es un instrumento para organizar y diseñar procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley 29783 ¿cierto? nos da un conjunto de herramientas herramientas ideales para la implementación ¿no es cierto? de las actividades preventivas de la organización ¿cuál es la finalidad del sistema de gestión? mejorar la gestión mediante la incorporación de una cultura de prevención en todos los niveles jerárquicos y áreas de la organización o sea cuando ustedes trabajen en los sistemas de gestión siempre trabajen desde como dicen ¿no? desde la alta dirección o sea la gerencia el empleador ¿no es cierto? hasta los trabajadores nunca comiencen de los trabajadores hacia arriba porque ustedes se encargan de formarlos de darles instructivos a mejorar los procedimientos y cuando tú vas hacia el empleador y le pides algunos de repente recursos ya sean humanos y financieros para para digamos aplicar lo que tú has determinado como estrategia o lo que tú has prometido a los trabajadores y si el empleador no está de acuerdo todo lo que has planificado se levanta todo lo que has prometido a los compañeros a los trabajadores se levanta entonces es importante cuando yo ¿no es cierto? haga esta gestión ¿no es cierto? de incorporar una cultura de prevención tengo que hacerlo inicialmente de la cabeza hacia abajo ¿perfecto? porque cuando yo converso con la cabeza voy a saber si el empleador o aquellos que estén inmersos en mejorar los recursos humanos o financieros tengan el compromiso real por eso cuando yo implemento un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo primero que establezco que es la política de seguridad y salud en el trabajo ¿y quién firma la política de seguridad y salud en el trabajo? el empleador ¿y qué contiene la política de seguridad y salud en el trabajo? contiene un conjunto de ¿no es cierto? de promesas ¿sí? o obligaciones del empleador ante la seguridad y salud en el trabajo y esa debe ser pública en la zona visible como dice la ley entonces es importante cuando yo hago esto esta gestión ¿no es cierto? incorporar esta cultura de prevención lo hago primero por la cabeza y luego recién a partir de conocer cuál es el nivel de compromiso del empleador recién voy donde los trabajadores y a partir de todo esto de este conocimiento previo de la organización recién comienzo a generar mis estrategias y establecer los procedimientos para el trabajo directo con los trabajadores ¿no? como segunda finalidad proporcionar instrumentos que consigan disminuir los accidentes laborales y en consecuencia el ahorro de cosas ¿sí? ¿cómo empezamos a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? primero voy a hacer con la conformación de un comité de seguridad y salud en el trabajo o la elección de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo lo segundo es delimitar los alcances del sistema saber reconocer hasta qué o quiénes o qué áreas ¿no? van a estar inmersas dentro de este sistema de gestión ¿perfecto? si solamente va a separar a los trabajadores si va a ser incluida a los terceros a cualquier persona que ingrese al área de trabajo no lo sé eso lo vamos a delimitar ¿sí? hacer un diagnóstico ¿no es cierto? a nuestra entidad o organización el diagnóstico ¿no es cierto? conocer cuáles son las condiciones reales no solamente como condiciones de áreas sino condiciones ¿no es cierto? de conocimiento previo de los trabajadores ¿no? tomar las medidas de control ¿no es cierto? tomar o sea el cuarto paso es establecer ¿no es cierto? los procedimientos para mejorar las condiciones ¿no? esta en base a las medidas de control y el quinto paso ser capaces de demostrar la mejora continua ¿no? vamos a desarrollar cada una de estas formación del comité de seguridad y salud en el trabajo dice ¿no? cuando son mayor o igual a 20 trabajadores voy a conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo que debe ser paritario bipartito ¿perfecto? que tiene que tener la representación la representación del empleador y la representación de los trabajadores del empleador van a ser designados como cargos de confianza por parte del empleador y de los trabajadores van a ser elegidos por voto popular entre ellos ¿perfecto? estos dos ya sea el representado del empleador y los representados de los trabajadores elegidos se van a reunir ¿no es cierto? y van a formar entre ellos la representación dentro del comité quién va a ser presidente quién va a ser secretario y quiénes van a ser miembros ¿perfecto? ¿sí? ¿ellas qué van a hacer? van a tener que establecerse unas reuniones mensuales para determinar ¿no es cierto? y evaluar ¿no es cierto? las condiciones de trabajo las condiciones del sistema de gestión si hay mejoras o no hay mejoras o establecer las mejoras ¿perfecto? un nutriente muy importante para el comité de seguridad y salud del trabajo son las hojas de reportes de accidentes e incidentes laborales ¿perfecto? cada reunión ellos van a tener que hacer un acta que va a estar establecido ¿no es cierto? o pegado o archivado en un libro de actas las reuniones tienen que ser mensuales ¿pueden ser pueden establecerse las reuniones extraordinarias? sí ¿cuándo se van a hacer las reuniones extraordinarias? cuando por ejemplo ocurre un accidente un incidente la atención de una enfermedad ocupacional o condiciones como estas con respecto a la pandemia ¿perfecto? cuando yo tengo un comité de seguridad en el trabajo se debe elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo ¿perfecto? con respecto a la duración del comité puede ser por uno o dos años de vigencia del comité cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores ¿qué es lo que se va a hacer? se va a elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y esta elección se va a dar por los trabajadores ese supervisor se tiene que reunir mensualmente con el empleador ¿perfecto? ¿y qué va a hacer? va a contar con un libro de notas tipo actas para que plasmen ¿no es cierto? las digamos los resultados de las reuniones que ellos tengan entre el supervisor y el gerente de la empresa o quien lo represente en estos casos cuando tengo supervisor debo elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo igual en duración uno a dos años ¿no es cierto? con respecto a la composición del comité de seguridad y salud el decreto supremo número 5 2012 TR en la dictadura 43 dispone con respecto a la representación ¿no? no debe ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros ¿no? a partir de 100 trabajadores no menos a partir de 100 ¿no? cuando es menos de 100 como digo 4 miembros a partir de 100 aumento 2 y son 6 miembros y agregamos igualmente 2 miembros por cada 100 trabajadores hasta llegar a un máximo de 12 miembros del comité de seguridad y salud de trabajo ¿cuáles son los requisitos para integrar el comité o ser supervisor de seguridad? esto también establecido en el reglamento de la ley de seguridad y salud de trabajo en el artículo 47 dice ¿no? como condiciones 1 ser trabajador del empleador o sea que hay una relación sociolaboral perfecto no tiene que ver la condición digamos a veces el tipo de contrato ¿no? tiene que haber una relación sociolaboral ser trabajador del empleador ¿no es cierto? tener más de 18 años de edad como mínimo 18 años y esto incondiciona de preferencia tener capacidad incondicional vuelvo a repetir de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo ¿sí? o laborar en un puesto que permita tener los conocimientos o información sobre los riesgos laborales eso como condición ¿cuáles son las funciones del miembro de los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo? al presidente es el encargado de convocar presidir y dirigir las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo ¿no es cierto? es quien tiene la representación del comité ante el empleador perfecto el secretario ¿no? es el responsable básicamente o el encargado de elaborar ¿no es cierto? de las labores administrativas elaborar digamos el acta de reuniones de repente elaborar el documento que vamos a dar de forma de recomendación ¿no es cierto? de las medidas de control que debe aplicar el empleador ¿no es cierto? para elaborar este documento ¿no? perfecto funciones del comité ¿no? con respecto a los miembros digamos ¿no? de cargar de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el comité de seguridad y salud en el trabajo perfecto a los demás integrantes con respecto a las vacancias ¿no? con respecto a las vacancias también está dispuesto en el reglamento ¿no? uno el vencimiento del plazo ¿no? inasistencias injustificadas a tres sesiones consecutivas o cuatro alternativas ¿no? entonces si digamos tres sesiones consecutivas no viene el titular ya entra el suplente o cuatro alternativas cuatro digamos alternadas ¿no? no viene entra el 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 suplente en casos de enfermedades físicas mentales que invaliden ¿no? el ejercicio del cargo o poco de otra cualquier causa ¿no? como la extinción del vínculo laboral ¿no? el trabajador se retira de la empresa entra el suplente ojo digamos el titular no vino tres sesiones consecutivas ah por lo tanto entra el suplente y a la cuarta quiere venir nuevamente el titular no se puede una vez que entre el suplente ya queda destituido el titular ¿cuáles son los beneficios? ¿no? se parte del comité de seguridad licencia con goce de haber para realizar labores de seguridad capacitación de repente aunque sea inspecciones no sé puedo dejar mis tareas de lado ¿no? protección de despidos incausados ¿no? hasta seis meses después de su de su mandato ¿no? no lo pueden despedir ¿no? que a veces que pasa que el comité se vuelve una piedra en el zapato ¿no? para el empleador donde el empleador dice retirarlos a todos no puede ¿no? están protegidos el paso dos delimitar el alcance del sistema de gestión ¿no? en la delimitación es importante el establecer la política de seguridad y salud en el trabajo incluir a todas las actividades y puestos de trabajo ¿no? es para todos ¿no? trabajadores y terceros cuando digo trabajadores y terceros ¿qué? el sistema de gestión tiene que estar diseñados para proteger no solamente a los trabajadores sino a cualquier persona que ingrese al área de trabajo ¿no? sea visitantes contratistas subcontratistas ¿no es cierto? a cualquier persona se tiene que estar diseñado para proteger a cualquier persona que ingrese o labore dentro de un área de trabajo tercer paso hacer el diagnóstico o muestra del diagnóstico de nuestra entidad u organización ¿perfecto? este este paso tres es el punto de partida del sistema de gestión ¿no? ¿por qué? porque tú comienzas a conocer cuáles son las condiciones de área de trabajo cuáles son los equipos las herramientas utilizadas por los trabajadores ¿cuáles son el grado de conocimiento del trabajador con respecto a los riesgos asociados a su actividad? entonces ahí tú vas evaluando ¿no? básicamente este 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 diagnóstico se llama línea base ¿no? la línea base es se hace una vez una sola vez en el sistema de gestión porque es el punto de partida ¿no? a partir de esta línea base tú vas a comenzar a establecer estrategias para mejorar las condiciones mejorar la actitud de los trabajadores y por lo tanto disminuir ¿no es cierto? o minimizar los riesgos de exposición a a cualquier peligro ¿no? o cualquier consecuencia de este peligro ¿no? y por lo tanto realizar esta famosa mejora continua ¿cuáles son las condiciones para elaborar una línea base adecuada? uno conocer los requisitos legales ¿no? para eso siempre hemos hablado de los de las normas sectoriales ¿no? si bien es cierto la ley de seguridad y salud de trabajo está establecida a partir de una sola ley y un solo reglamento ¿no? que es general y aplicable para privados públicos fuerzas armadas fuerzas policiales ¿no es cierto? está diseñado para todo el conjunto de áreas de trabajo y todas las actividades pero sin embargo hay algunas actividades que necesitan digamos especificar algunas cosas ¿no es cierto? y en estas se establecen algunos reglamentos sectoriales ¿no? que reúnen algunas características peculiares de las actividades a realizar por ejemplo ¿no? hay normas sectoriales en minería en temas de seguridad y salud en hidrocarburos en construcción en industria por ejemplo en transporte son normas que tienen características que establecen algunos riesgos específicos ¿no? y medidas de control específicas para este tipo de actividades entonces si yo tengo la intención si yo tengo la intención de tomar el tema de seguridad y salud como carrera como especialidad yo debo conocer todos los requisitos legales habidos y por haber ¿perfecto? determinar determinar los puntos débiles y fuertes de la empresa es muy importante ¿no? la revisión de los procedimientos existentes también ¿no? y establecer por lo tanto vuestro IPERCE dentro de los requisitos legales como les decía hay normas sectoriales en temas de construcción en minería ¿no? en temas administrativos como normas digamos que establecen básicamente el tema de los ríos ergonómicos ¿no? y otros dentro de los requisitos legales es un conjunto de normas como vemos acá ¿no? en temas de vivienda en digamos en la revisión ministerial 375 que establecen las normas básicas de ergonomía y procedimientos de evaluación de ríos de ríos ergonómicos conocer también digamos el reglamento nacional de edificaciones las normas internas del reglamento ¿no? que establecen las condiciones generales de diseño temas eléctricos o sea conocer todas estas normativas son muy importantes ¿no? si yo voy a determinar el tema digamos de lucha contra incendios algunas normas técnicas pero más existentes no sé ¿perfecto? entonces por ejemplo no voy a hacer un digamos no sé un plan para un plan digamos un reglamento de seguridad y salud que tenga que ver digamos en turismo ¿no? tengo que saber qué dice el reglamento de ley de porteadores por ejemplo establecer cuáles son digamos los derechos y obligaciones de los porteadores de los empleadores ¿no? cuáles son las condiciones en las que los porteadores deben digamos pernoctar en un área adecuada debo conocer todas las normas habidas y por allá ¿perfecto? determinar los puntos débiles y fuertes de la empresa lo primero que voy a evaluar cuál es el compromiso que tiene el empleador ante el sistema de gestión de seguridad y salud si no hay compromiso es mejor que se busquen otro trabajo otra empresa para asesorar ¿no? compromiso es muy importante es un aliado importantísimo principal prioritario ¿no? de la implementación del sistema de gestión ¿no? el tema económico también ¿no? ver si la empresa también cuenta con los medios económicos para implementar adecuadamente un sistema de gestión ¿no? o de repente al conocer que no hay los recursos económicos también yo pueda de repente determinar otras estrategias para poder llegar a este a este único objetivo que es la cultura de prevención ¿no? de repente utilizar otras estrategias que vean más por el tema formativo ¿no es cierto? de capacitaciones y todo lo demás que no cuesta mucho a de repente desplazar un poco a las mejoras de algunas condiciones o equipos o mejor ambiente maquinarias compras de nuevos equipos no lo sé ¿no? tema de infraestructura ¿no? equipos conocer equipos maquinarias conocer a las personas ¿no? si el conjunto de personas con que voy a trabajar son personas proactivas que me van a ayudar o me van a colaborar a buscar a conseguir este objetivo ¿no? si son personas que de repente rápidamente entran en conflictos no lo sé entonces me va a ayudar a buscar estrategias también de cómo llegar a ellos ¿no? a veces trabajar a mí me tocó digamos trabajar con empresas donde el grado cultural es mayor el grado de entendimiento de las estrategias de los procedimientos es mucho más fácil mucho más rápido para ellos o adaptarse es mucho más rápido ¿no? por el grado cultural por ejemplo ¿no? me ha tocado trabajar con con empresas que tienen trabajadores de repente el grado cultural o educativo es menor o de repente utilizan otro lenguaje que no sea el castellano ¿no? entonces también alguna vez me tocó trabajar con un grupo de trabajadores y que tenían dentro de ellos trabajadores que eran sordomudos por ejemplo ¿no? entonces yo tenía que buscar otra estrategia de cómo llegar a ellos ¿no? para el entendimiento de mejora de procedimientos cómo establecerlos entonces eso es evaluar eso es evaluar ¿no? determinar esos puntos débiles o fuertes de la empresa es importantísimo ¿perfecto? la revisión de procedimientos cuando ustedes entran a una empresa lo primero que va a decir deben todos los procedimientos de cada proceso que ustedes tienen todos los pasos a pasos si tienen un reglamento interno de trabajo si tienen un manual de funciones administrativo operativo de procedimientos su mapa de procesos todos aquellos documentos que me ayuden ¿no es cierto? a establecer o conocer claramente a la empresa ¿no? qué procedimientos utiliza porque a veces muchos compañeros de seguridad y salud quieren descubrir la pólvora o quieren establecer la misma estrategia que tuvieron en su trabajo anterior al trabajo nuevo ¿perfecto? y ahí es donde incluso llegamos a cansar a los trabajadores a en vez de prevenir nosotros le estamos poniendo o exponiendo a un riesgo psicosocial ¿no? porque la forma de trabajo que yo tenía en la otra empresa es distinta a esta empresa donde los trabajadores son más dóciles de repente no necesitan esa voz fuerte o dura ¿no? o de repente establecer procedimientos mucho más estrictos ¿no? donde de repente este grupo de trabajadores trabaja con digamos con procedimientos que son mucho más flexibles pero que tienen un buen resultado no lo sé entonces es muy importante siempre conocer todos los procedimientos y también saber la esencia de la empresa ¿no? a partir de todo esto lo que voy a hacer yo es establecer recién mi pera ¿perfecto? recién a partir de este conocimiento previo ¿no es cierto? voy a a hacer la integración de peligros la evaluación de riesgos la toma en medida de control ¿no es cierto? acá con todas estas diapositivas hemos respondido la pregunta de la compañera que decía ¿no? si el IPER lo voy a hacer en proyecto ¿se dan cuenta? el proyecto es muy frío el trabajo de análisis de riesgo es en el momento miren que he tenido que conocer todo lo que he tenido que hacer antes para llegar a mi pera ¿se dan cuenta? por ejemplo ¿no? yo entré a una empresa de hotelería lo primero que vi es esa imagen dos compañeros trabajando en el techo de un tercer o cuarto nivel del edificio sin ninguna medida de protección ¿perfecto? yo ¿qué analizo ahí? que el trabajador no conoce los riesgos de hacer su actividad nunca le han dado a desarrollar o conocer sus procedimientos de trabajo que son los procedimientos de trabajo seguro por ejemplo los PET ¿no? ellos no saben qué es un PETAR qué es un procedimiento de trabajo de alto riesgo no lo saben ¿no? no saben qué es un equipo de protección personal por eso es que están de la forma en la que están ahí o no entonces ¿qué he hecho yo ahí? he elaborado inmediatamente mi hiper de trabajo en altura de esa actividad una vez que he descubierto todo eso he hecho medios de control así lo he va a trabajar a medios ¿no? perfecto ahí por ejemplo está haciendo ya la supervisión ¿no? la supervisión de que se establezcan o se elaboren puntos de anclaje en esas plataformas no tenían puntos de anclaje entonces se ha establecido que se pongan puntos de anclaje que resistan hasta una tonela de peso ¿perfecto? entonces una vez ya establecidos esos puntos de anclaje recién se les ha capacitado a los trabajadores con respecto a sus procedimientos de trabajo seguro que son sus PETs se les ha desarrollado sus PETAR procedimientos de trabajo de alto riesgo se les ha capacitado en el uso correcto y adecuado de equipos de protección de anticaídas establecer las líneas de vida cuánta resistencia deben tener cuánto se deben elongar qué tipo de material el espesor grosor y resistencia de estas ¿no? cómo anudar ¿no es cierto? las líneas de anclaje cómo anudar en los puntos de anclaje cómo utilizar un arnés de seguridad qué diferencia entre una línea de anclaje y una línea de vida que es una línea vertical que es una línea de vida horizontal ¿no? todo eso me ha ayudado el IPER para conocer y establecer esa medida de control por lo tanto todas las actividades posteriormente en esa área tenían que ser coordinadas desde desde la capacitación previa a la charla previa a la charla de cinco minutos ¿no es cierto? antes de la actividad la firma de sus ATS la firma de sus PETAR ¿no? la supervisión permanente dentro de ese trabajo de alto riesgo ¿perfecto? eso es el IPER para eso me sirve el IPER ¿perfecto? ¿no? descubrí ¿no? cuando uno hace el IPER y se descubre ¿no? áreas de riesgo eléctrico que no tienen señal ética y después ¿qué estoy haciendo ahí? estoy pegando yo mismo ¿no? no es pegando la señal ética que capacitando ¿no? entonces ¿se acuerdan no es cierto la jerarquía de control? eliminar sustituir control de ingeniería control de administrativos y los últimos CPPs ¿perfecto? porque si obvio todos los demás porque diría todos que anden con casco de eléctrico con zapato de eléctrico con guante de eléctrico ¿no? con la metodología PALIPER ¿no? la copia de información visitas entrevistas reuniones de las zonas de intervención ¿no? en lo que la compañera le decíamos ¿no? dentro de tu metodología ¿no? no puede no puede ser frío en un proyecto ¿no? tienes que hacer la información primaria ¿no? ¿cómo se va a obtener esta información primaria? mediante la visita del área de trabajo las entrevistas con los trabajadores resoluciones ¿no es cierto? en las zonas de intervención observación de las actividades laborales de mayor riesgo dentro de la empresa ¿no? muchas veces por ejemplo cuando yo hago HIPER yo nunca voy con mi casco no voy con mi chale cuando dice seguridad y salud muchas veces los observo de lejos veo cómo actúan cómo realizan sus actividades qué comportamiento tienen si observo si respetan o no respetan los procedimientos ¿no? porque si yo voy con mi casco si yo voy con mi chaleco si yo voy con mi bota si yo voy con esto ¿qué estoy haciendo? comienzo a sesgar la información ¿no? es como el conductor que va sin cinturón todo el tiempo sin cinturón de seguridad ve el policía antes de pasar al policía recién jala el cinturón y se pone ¿qué información le está dando al policía? a ese conductor que es responsable anda con su cinturón de seguridad sin embargo que no él no sabe qué es lo que estaba haciendo antes ¿perfecto? o sea que el trabajo del policía de tránsito ¿qué es? el trabajo el trabajo de la policía es trabajo preventivo antes del sancionador ¿no? entonces ¿qué está haciendo? está sesgando la información el policía dice ah qué bueno ese es el responsable cuando no sabe él que se puso el cinturón cuando recién lo vio lo mismo pasa en nosotros como prevención de riesgo cuando nos ve recién comienzan a actuar de otra forma entonces cuando yo hago investigación cuando yo hago mis hiper que hago inicialmente no me dejo ver no me dejo notar entro de frente como cualquier otro trabajador para observar y tener una información clara y verdadera procesamiento de información ya saben ¿no? rojo el cálculo Excel Excel está el set matriz ¿no? pues de esta metodología la que quiera la de doble entrada la que quiera hay muchas metodologías dentro del del acero cincuenta ¿no? que está en la guía referencial ahí tienes tres metodologías que te dan como referencia para hacer tu cíper no importa cuál metodología utilices si puedes utilizar esta la que utilizo yo generalmente la cuantitativa y cualitativa que me va a dar diferentes niveles ¿no? como el tema de evaluación capacitaciones procedimientos de ecuación de riesgos ¿no? la cual puede evaluar las consecuencias puede determinar el nivel de riesgo ¿no? puede separar los intolerantes moderados aceptables importantes ¿no? que me da como un resultado final si el riesgo es significativo o no si no es significativo puede seguir con las funciones del operador si es significativo si se interrumpe inmediatamente así tú como el inspector lo puedes interrumpir tú también ¿no? el cuarto paso de la toma de medida de control es el cuarto paso básicamente es la toma de medida de control ¿no? que tiene que ver con lo que hemos visto ¿no? anteriormente con ese triángulo de la jerarquía de control ¿no? siempre pensar en eliminar primero ¿no? el peligro sustituir ¿no es cierto? el peligro realizar un control de ingeniería que mejore las condiciones del área de trabajo o hacer un control administrativo que tenga que ver con el tema de señalétricas alertas el control administrativo que sean documentos mejorar procedimientos mejorar procesos ¿no? colocar de repente no sé infografías el tema de capacitar al trabajador y lo último y menos efectivo tendría que ser el uso de equipos de protección personal ¿no? por ejemplo acá tenemos un ejemplo ¿no? eliminación ¿no? acá tenemos por ejemplo una pared ¿no? de un cerco perimétrico que está inestable se nota claramente que tiene inclinación ¿no? y lo puedo reportar como un incidente peligroso ¿no? que pueda aplastar a cualquier peatón ¿no? entonces ¿qué voy a hacer? voy a pensar primero en la eliminación de la el quitar pues ese muro ¿no? el eliminar ¿no? y como segunda opción sustituirlo ¿no? con algo mucho más estable ¿no? perfecto como vemos ahí en la figura lo voy a sustituir que estaba así lo puedo sustituir con esto ¿no? dentro de mis medidas de control de ingeniería ¿no es cierto? voy a evaluar cómo ha sido construido anteriormente este cerco perimétrico ¿no? en el cual no tiene digamos mayor digamos resistencia o enclavamiento en el suelo para que pueda resistir ¿no es cierto? ¿no? entonces cuando yo mi control de ingeniería también hago la evaluación del suelo cuánto voy a hacer la excavación para que mis digamos mis columnas pueda resistir todo el peso o no sé o sea toda la carga que se les va a dar dentro de mi control de ingeniería voy a evaluar todo eso ¿sí? o puedo colocar una señal ética ¿no? de repente no tengo las condiciones económicas para poder hacer la eliminación y sustitución de ese cerco utilizando un control de ingeniería adecuado ¿no? porque el suelo de repente es inestable ¿no? no sé ¿qué puedo hacer? puedo colocar señal ética ¿no? colocar una cinta de seguridad para evitar que las personas pasen por esa zona ¿no? puedo hacer señal ética ¿no? y dentro de las señal éticas que se conocen son las señaléticas de hortensia que son de color amarillo ¿no? que me advierten cuáles son los riesgos posibles a la expulsión de estos ¿no? las señaléticas de prohibición que son las que ustedes ven un círculo rojo con una línea sesgada con el gráfico ¿no? de la prohibición ¿no? las señaléticas de obligatoriedad ¿no? 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 que son aquellas azules ¿no? en la cual se encuentra gráfica en la parte interna qué equipo de protección es obligatorio en esa zona las señaléticas de contraincendio que son rojas ¿no? que demuestran qué tipo de equipos están señalizando o las flechas estas que te dirigen exactamente a dónde se encuentran estos equipos de emergencia y las señaléticas de salvamento que son las de verdes que me van a dirigir las zonas de evacuación y hay otras señales ¿no? que son señales gestuales que se utilizan bastante en construcción perfecto también el tema de conocer un poco con respecto a las fichas técnicas y todo lo demás ¿no? las señaléticas que me indican también algunos rombos de seguridad ¿no? como control administrativo también se puede ver el tema de capacitaciones ¿no? las capacitaciones que proporcionan a los empleados las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo con mayor eficiencia y seguridad ¿no? ese es el objetivo principal ¿no? de las capacitaciones ¿no? proporcionar a los empleados las habilidades necesarias para el desempeño de su trabajo con mayor eficiencia y seguridad es el fin ¿no? por ejemplo acá tenemos unas imágenes de los trabajos que realizamos ¿no? con con la empresa una empresa con la empresa que tengo que se llama CISAT ¿no? digamos acá estamos como les decía ¿no? cuando nosotros hacemos la parte formativa ¿no? la parte formativa siempre comenzamos por las por la cabeza ¿no? por ejemplo acá hemos reunido todas las gerencias de esta empresa ¿no? y el lenguaje que se utiliza es distinto el lenguaje del comunicar es distinto por ejemplo acá la charla está dictando nuestro médico ocupacional ¿no? que es especialista ¿no? en medicina ocupacional ¿no? está dictando y está tomando un lenguaje distinto ¿no? está abordando digamos por ejemplo el tema de la salud ocupacional desde un punto de vista internacional todo lo demás ¿no? que digamos lo que se les trata de transmitir acá por ejemplo en gerencias es ¿qué impacto económico tiene? ¿por qué les importa más eso ¿no? por ejemplo ¿qué impacto económico tiene cuando un trabajador que ha sido entrenado así capacitado que tiene un desempeño permanente eficiente eficaz de una empresa que te genera mucho dinero se enferma o sufre un accidente ¿cuál va a ser el impacto económico más? a veces se le entra por ese punto a ellos ¿no? o ¿cuál va a ser el retraso de su producción ¿no? volver a contratar a otro capacitarlo formarlo que tenga las mismas habilidades que tenga el mismo tipo de producción y todo lo demás va a ser mucho más difícil ¿no? entonces que mejorarle las condiciones a quien sabe hacer su trabajo entonces por ejemplo se utiliza otro tipo de lenguaje ¿no? capacitaciones digamos en temas de interpretación de la ley de seguridad y salud ¿no? acá tenemos otro compañero que es ingeniero también en seguridad y salud ¿no? que está hablando con respecto al tema de auditorías ¿no? ¿no? entonces acá tenemos otro grupo digamos ¿no? que son todos los que están ahí sentados son digamos supervisores de la empresa ¿no? entonces se les habla con respecto del tema de auditoría ¿no? interpreta la ley ¿por qué? ¿no? ¿se da esto? ¿qué consecuencias tiene? ¿por qué se hace? ¿por qué es necesario hacer siempre las inspecciones las auditorías ¿no? y todo lo demás ¿no? cuando yo superviso no solamente veo máquinas también veo personas la actitud de las personas el desempeño de las máquinas todo eso ¿no? acá por ejemplo se les está enseñando a elaborar hiper ¿no? ¿cómo deben ser? los hiper ¿no? es el mismo grupo de supervisores ¿correcto? acá tenemos la aquí está otro profesional de nuestro equipo ¿no? el el doctor le está enseñando el tema de pausas activas ¿no? el tema de riesgos ergonómicos ¿no? ese grupo de trabajadores ya son trabajadores no se dan cuenta que con chaleco con terno son trabajadores administrativos operativos ¿no? de la empresa acá está el ingeniero ya también trabajando con el área operativa ¿no? acá todos son de producción ¿no? y ahí trabajando el tema de los riesgos hacia su actividad hacia análisis de riesgo de su actividad ¿no? acá yo estoy ese soy yo ese gordito que está ahí al fondo eso está ahí dando otra charla ¿no? con respecto a medidas a análisis de riesgo y medidas correctivas ¿no? preventivas ¿no? enseñándonos a analizar áreas de trabajo ahí también se utiliza otro lenguaje ¿no? otro lenguaje ¿no? pero por ejemplo acá tengo otro grupo ¿no? otro grupo tengo que utilizar otro lenguaje para llegar a ellos ¿no? distinto el lenguaje que utiliza mucho más corporal digamos el lenguaje que utiliza con los compañeros es un poco más ¿cómo le puedo decir? espiritual interno ellos lo comprenden así mejor ¿no? utilizar palabras texas ¿no? cuando yo le voy a decir no le voy a decir que es una probabilidad no no voy a decir posibilidad no cambio el lenguaje el término ¿no? más entendible les hablo un poco de la familia les pongo ejemplos de casa del que hacer digamos en casa lo que fuese entonces otro lenguaje utilizo otro lenguaje es importante siempre por eso que es importante hacer el análisis ¿no? capacitación en uso mantenimiento ¿no? equipos de protección personal distinto ¿no? un poco más como curso taller ¿no? elaboramos ¿no? entre los medios de control también capacitaciones en primeros auxilios los extintores ¿no? ¿qué está haciendo? perfecto utiliza digamos acá ¿no? hacer digamos células de todos los elementos que tenemos ahí no estamos utilizando lo que hay en el área acá digamos ¿no? capacitación de editores y todo lo demás y lo último como decía el equipo de protección personal y último paso para terminar ¿no? es ser capaces de demostrar la mejora continua perfecto en el artículo número 33 ¿no? ¿no es cierto? del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo nos describe en los cuales yo voy a plasmar todas mis medidas de control perfecto estas medidas de control ¿no? que me van a ayudar ¿no es cierto? a poder almacenar toda mi información esa información que me va a ser capaz de demostrar al inspector a quien quiere evaluar al auditor quien quiere evaluar mi sistema de gestión perfecto en este voy a tener mis registros aquellos registros que son 8 ¿no? el registro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales y incidentes peligrosos el registro de exámenes médicos ocupacionales ¿no? el registro de monitoreo de agentes físicos químicos biológicos psicosociales y doctores de riesgo y ergonómico el registro de inspecciones internas de seguridad y salud de trabajo el registro de estadística el registro de equipos de seguridad o emergencia el registro de inducción de capacitación de entrenamiento de simulacros de emergencia el registro de auditorías todos estos registros son los que me van a ayudar a demostrar mi mejora continua ¿perfecto? ¿sí? dentro de los registros de la región perdónen un segundo seguimos perdónen por entonces dentro por ejemplo de registros de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos yo voy a colocar digamos estos reportes ¿no? de accidentes incidentes mi formato de registros e incidentes el tema de mis investigaciones que he realizado para determinar la causa raíz de los accidentes o la enfermedad o un incidente peligroso lo que he podido reportar a su NAFIL todo lo demás eso va a estar archivado dentro de mis registros de accidentes e incidentes ¿perfecto? en el registro de enfermedades en el registro de exámenes médicos ocupacionales va a estar archivado todos mis exámenes médicos ocupacionales de todos mis trabajadores ¿no? este registro por ejemplo es de uso exclusivo del médico ocupacional ¿no? no puede ser de digamos de conocimiento de todo porque ahí se dan se tienen datos que son datos que tienen que tener la reserva del caso ¿perfecto? el registro de monitoreo de agentes físicos químicos biológicos psicosociales de riesgo ergonómico generalmente en este va jugando paralelo con el registro de inspecciones internas ¿no? porque el registro de inspecciones internas son los que me va a ayudar a descubrir ¿no es cierto? de repente algunos agentes de riesgo que puedan estar digamos exponiéndose a mis trabajadores ¿no? y de repente ¿no? si descubro dentro de mi registro de inspecciones internas un agente de riesgo físico ¿no es cierto? químico puedo hacer mi monitoreo ¿no? puedo hacer una evaluación digamos de cuántos digamos decibeles en ruido se está haciéndose en esta área ¿cómo es la iluminación de esta área? ¿no? digamos agentes contaminantes en esta área no se pueden hacer mis evaluaciones psicosociales con la ayuda de un psicólogo ocupacional ¿no? o de repente utilizar de repente a un profesional de medicina de fisioterapia o esto para de repente dar unas charlas por ejemplo de riesgos disteregonómicos ¿no? o de repente recomendar algunas digamos diseños de algunos no sé pues equipos herramientas que puedan ayudar ¿no es cierto? a mejorar estos riesgos ahí todo se va archivando el riesgo de impuniciones internas de seguridad y salud esas son las inspecciones que se van a hacer al área de trabajo ¿no? de repente dentro de mi cronograma de actividades yo determino que mis inspecciones internas se van a hacer cada seis meses cada tres meses de acuerdo ¿no? al área que vas entonces lo vas determinando ¿no? en este registro de inspecciones internas va a haber registros fotográficos informes ¿no? medidas de control sugerencias de los trabajadores para mejorar sus áreas no lo sé ahí los voy a archivar el registro de estadística el registro de estadística básicamente es la evaluación que se hace ¿no? anualmente ¿no? para determinar digamos cuántos accidentes he tenido en enero cuántos incidentes he tenido en febrero cuántas enfermedades de ocupación en febrero por meses ¿no? y hay ya un cuadro de estos para que ya simplemente llenarlos ¿no? el registro de equipos de protección personal este registro es digamos cuántos equipos de protección personal he dado a mis trabajadores ¿no? cada cuánto tiempo los he renovado ¿cuál es el que se renueva más? ¿qué trabajador renueva periódicamente y por qué lo hace? ¿no? es medida también para conocer ¿no cierto? qué equipos voy a comprar con mayor frecuencia si esos equipos de protección personal son adecuados no son adecuados cubren las expectativas cubren también digamos son efectivos para el trabajo que está realizando entonces todo eso me va a ayudar también ¿no? tener este registro de equipos de protección personal el registro de inducción de capacitaciones bueno es para saber cuántas capacitaciones he tenido qué capacitaciones se han desarrollado si he cubierto o no mi cronograma de capacitaciones si he cumplido los entrenamientos o simulacros que se dispone digamos por INDECI si los he hecho más o menos qué resultados han tenido no lo sé ¿no? y el registro de auditorías es la auto evaluación que voy a hacer de todo mi sistema de gestión ¿no? en el cual voy a determinar mis conformidades y no conformidades ¿perfecto? entonces todos esos documentos tienen que estar pues al día para que tú puedas de repente ser capaz de demostrar esa mejora continua ante cualquier inspección o cualquier auditoría que se debe dar ¿no? sea una auditoría interna o sea una auditoría externa ¿perfecto? bueno entonces todo lo que acá no es escrito ¿no? las diapositivas ya las hemos hablado con una de ellas estas son las modificatorias que las hemos descrito al inicio de la charla perfecto siempre importante ¿no? acá hay trabajos que no solamente por ejemplo acá trabajos operativos también mediciones y mediciones no solamente en áreas operativas sino también hacemos mediciones en áreas administrativas ¿no? evaluar siempre conocer para hacer el IP permite conocer cada área perfecto todo lo que hemos descrito igual estas diapositivas se las hace llegar ¿no? con el área de capacitaciones para que ustedes puedan darle una repasadita ¿no? todo lo que compone un sistema para finalizar ¿no es cierto? ¿no?